Gracias. Hola, buenas noches. Bienvenidos a Tiempo de Básquet. Capítulo 32, Brooklyn Nets, el rival a batir. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Muy buenas. ¿Qué tal? Muy buenas. Echando de menos ya las Olimpiadas. El lunes se habían acabado, pero bueno, la verdad es que a mí me gusta verlas. Menos mal que tengo el librito de Fren, que me lo estoy leyendo. Voy como por la mitad, más o menos. Y para tapar un poco la morriña. Que se le echa de menos, Fren, se te echa de menos. ¿Y tu Aníbal, todo bien? Todo bien. Pasando calor, pero dentro lo que cabe. Por eso. Guaiteísmo. Hola, guaiteísmo. Y bueno, pues si queréis, vamos a empezar. Esta noche tenemos un nuevo seguidor, Luis31Z. Bienvenido y muchas gracias. Y bueno, Aníbal, esta es tu parte. La conoces bien. Bueno, siempre os podéis coger con Amazon, os podéis coger el Amazon Prime, que os da para el Prime Video, donde hay series chulísimas. Ahora mismo está la de la familia, que acaba de estrenarse hace poco, por si aún no la habéis visto. Luego tenéis Kinecli, creo que es, que son los libros virtuales, completamente gratis. Cada mes te ponen distintos. Y la música Prime, que también tienes gratis, que es estilo Spotify. Luego las entregas al día siguiente de pedirlo y gratuitamente el envío. Y el Prime Gaming, que es para tener una suscripción gratis en Twitch, que siempre os recomendamos que la cojáis con tiempo de básquet. Y bueno, que sepáis también, igualmente, que Twitch ha bajado precios. A mí me ha llegado un mensaje ahora, que a la suscripción, si no vas por Prime, en vez de 6,99, son 4,49, creo. Eso es móvil. Ah, bueno, bueno, me va. A mí me ha llegado el mail hace nada. En ordenador son 3,99. Ahora mismo regala una, suscribirte. Ah, pues mira, perfecto. Pues bueno, si queréis, vamos con los últimos trades. Bueno, les comentamos un poco el plan de hoy, ¿no? Ah, bueno, sí, es verdad. Vamos a hacer lo del Power Ranking este, del este. Y nada, que vamos a ir dando un poco primero las noticias para que se vaya conectando la gente. Y luego, pues vamos votando. Bueno, decimos cada uno lo que hemos pensado y luego vamos votando. Hacemos un ranking entre lo que quede. Y si hay algún seguidor que quiera votar, pues también. Perfecto. Hasta que decís una cosa que me he acordado, cuando he dicho lo del documental de la familia. En Netflix hay un documental sobre la pelea que hubo en el Omer Hills, en la pista de Detroit. Yo me la vi ayer. Yo me lo he visto esta mañana. Es muy recomendable, ¿eh? Sí, sí. Es una vista desde los ojos de los jugadores. De Jermaine, Stephen Jackson y ya no sé si a Marley Ron Artes, Meta World Peace, Meta Tal. Y sobre todo Reggie Miller, que me da esta penilla. Lo que tuvo que lidiar con esas tres bestias ahí en el vestuario. Porque ninguno, spoiler, ninguno de los tres pilotaba demasiado bien. A mí me gusta, cuando empiezo desde el año pasado, que cuentan las peleas que tenían antes de llegar Jackson. Las peleas que había ya en el vestuario. Por eso. Y dice, para acabar encima me fichan a Steve. Otro dice, yo me pasaba el día fumando porros. Dice, bien, bien. Y bueno, no decimos más por si no lo habéis visto. Pero muy recomendable. Es una horita. O sea, se pasa muy rápido. Sí. Pues si queréis, vamos con los trades y todo lo que es tema de agencia que sale esta semana. Si quieres, Ángel. Vale. Pues bueno, la primera noticia que está ya de hace, se confirma hace ya tres o cuatro días, es que los guardios han enviado a Eric Pascal o Pachal, o como se pronuncie, a los Utah Jazz a cambio de un pick test, una ronda. El objetivo es hacer hueco en la lista porque estaba un poquito apretado el guardio. Porque tenían, habían fichado en en valla a Bélgica, a Otis Porter, a algunos más. Más los Rockies de este año, el pick 7 y el 14 y tal. Y bueno, han tenido que hacer un poquito hueco en el roste. Y era para quitárselo de encima. Y que imagino que van a hacer hueco por si quieren terse Wasim, Monso, Siakam. Habrá que meter ahí un poco de espacio, entiendo yo. Pero bueno, hay muchos rumores este año con Wario, ¿eh? Tanto con Simón como con Siakam. Y para quitarse además a Wiggy. Que tampoco yo creo que les aporta demasiado a ellos, ¿no? No, ahí yo imagino que quieren ganar y saben que por allá no les falta mucho. Tampoco les quedan muchos años que pueden estar los tres fuertes. Entonces, si fechas un cuarto, pues al menos que puedas competir contra Brooklyn y tal. Tienen que ser un poco agresivos esta temporada, si no. Y a ver, Clay, ¿cómo llega? A ver. Bueno, Luka, Donchi y la comitiva de los MAPS a Eslovenia. Acordar una extensión de cinco años por 200, no sé cuántos millones. 207. 207. Madre mía. No está mal. Se fue allí en medio cuerpo técnico de Dallas y tal, para convencerle por si acaso. Y bueno. Al final hace lo que quiere él en Dallas. ¿Dónde va a estar mejor? Y creo que los únicos que le podían pagar ese pastizal era Dallas, ¿no? Porque al ser el rookie, entonces... O sea, era una relación hecha. Que luego veremos la siguiente. Tiene su mansión ya bien montada en Dallas, así que... Si me dejáis la siguiente a mí... Perfecto. Pues venga, todo tuyo. Bueno. Se acaba el bacon en Orlando y llega a Nueva York. Y es que Dwayne Bacon corta con... Se acaba su contrato con los... Orlando Magic y se va directamente a... A los Knicks. Me salí a New York, pero no a los Knicks. Y no os gusta el bacon. Este bacon no me gusta. A mí el bacon no me gusta. Y este en concreto tampoco, ¿no? Este en concreto menos. Hombre, yo... Cuando jugaban con Philadelphia, jugaban a final de temporada. Jugaban en los dos partidos, además. Y, hombre, baloncestísticamente no era muy bueno. Pero, joder, que marrullero. ¿Cómo pica con todo el mundo? ¿Anda, hostia? Bueno, a lo mejor Dibodó le saca algo. Pero, vamos, no creo que entre tampoco mucho en la rotación. Creo que va como el puesto de Tiliquitina. Ahí al lado izquierdo del banquillo. Moviendo las toallas. Bueno, tú sabes que este le saca. Si en defensa se le parte la cara, ¿eh? O se le aparte al otro. Sí, sí. O se le aparte al otro, efectivamente. Bueno, el bueno de Nico Mannion. No sé si no ha tenido oferta con Warriors. O directamente ha prefirido irse. Yo creo que lo que hemos comentado antes de Eric Pascal. Pues se detenían. Tenían que hacer huecos en el roster. Y se la han cargado. Así que se va dos años a Italia. Y al final del primer año tiene opción de marcharse gratis. A la NBA. De volverse, si quiere. Yo creo que es un chico de NBA. Yo por lo que sé, la Virtus este año está intentando hacer lo que hizo Armani hace un par de años. Y está metiendo pasta para aburrir. Así que no me sorprendería de que, más que no recibir oferta, la hayan puesto ahí encima de la mesa. Creo que la han puesto Scallolo. Un pastizal y le han dicho 20 para acá. O sea, ¿por qué es eso? Yo por lo que sé que este año están en Europa, tanto Partizan como Virtus. Que han metido ahí dinero para o no. Lo que pasa es que, yo que sé, hay que saber. El chaval es joven y también edita Juan Minuto. O sea, a lo mejor ha dicho, ojo, ya está en la NBA calentando banquillos. Hay algunos que no les importa. Pero, bueno, a lo mejor ha decidido irse a Italia para rolarse y luego volar a la NBA en unos dos años. El chico tiene buena pinta. Me ha hecho un pro olímpico y unas olimpiadas más que decentes. Por eso, por eso. Aquí llega ahora la buena. Esta es la buena. Antes decíamos de los MAPS. Esta es enorme. Sí, pero al contrario. Este le ha liado bien. Sí, a ver, que yo opino, bueno, que es que los Celtics y el Roder han coge un contrato de 5.890.000 dólares. Yo creo que para Celtics es un chollo. O sea, el Roder por 6 millones es un chollo. Es un chollazo. Es su precio. No, yo creo que vale más de 10. De eso. Yo 10, 12 millones tranquilamente le puedo dar. De hecho, el año pasado estaba en cuánto? En 15, 16, 16. 16 millones. 16 kilos. Claro, pero venía de unos Oklahoma que apenas llegaban al salario y tenían que pagar. Sí, bueno, ese contrato creo que se lo dio Atlanta, ¿no? Quiero recordar. Pero bueno. Sí, pero más o menos es lo mismo. Sí, que Atlanta le firmó 4 o 5 años y al principio sí, lo dejó de contar con él. Acabó en Oklahoma y en Oklahoma a la de Paul estufó muy bien. Pero luego en los Lakers no. Se le han visto carencias en defensa de los equipos que atacan a él. Rechazar 81 o cuántos millones que le daban los... 84 en 4 años. Sí, sí, sí. Básicamente ha perdido 15 millones al año. O sea, esa ha sido culpa suya. El agente, yo creo que ya ha dicho, no te hago caso nunca más y será contra yo. El agente está en el palo. Yo he estado pensando esto estos días. Digo, ¿de quién habrá sido la culpa? Yo creo que ha habido el jugador. Yo creo que el agente tiene los pies más en el suelo y tiene que saber que el Reder no vale 20 y tantos millones. No, no, es que se le fue la pinza. Lo bueno que tiene Celtics ahora es que entiendo yo que el Reder este año va a intentar jugar su mejor baloncesto para pillar un buen contrato. Entiendo que es, entiendo que... Bueno, también se entendía eso el año pasado. Pero bueno, lo que digo, o sea, ahora en principio esperemos porque si no ya, o sea, que solo tiene un año de contrato. O sea, tampoco puede lanzarse a hacer el tonto. Es como el año pasado. Es que no hay mucha diferencia. Bueno, ya para empezar, si os habéis dado cuenta, ha subido el mismo una foto con la camioneta de los Celtics, con el 17. Y no se ha dado cuenta que el 17 de los Celtics está retirado porque es la camioneta que llevaba John Havlicek. Y dice, chaval, ya empieza bien. Te haces una camioneta de los Celtics y recoges el número 7 que está retirado. Chato. Qué crack. Y tirando, yo creo, para mí le tira una pollita a Lakers. He llegado a la mejor organización de la NBA. Sí, de la historia. De la historia de la NBA. De la historia de la NBA. Sí, sí. O sea, llega y hace un... ¡Pum! De tal forma, si somos realistas, aunque hubiera renovado, ahora estaría en Washington. Es que ese es el problema. Que a lo mejor nosotros lo vemos todos así, pero él sabía que si renovaba se iba a Washington. Bueno, oye... Bueno, Washington o donde fuera. Digo Washington porque al final cerraron con Westbrook. A lo mejor puede ser que él sabía que iba a salir si renovaba y más si renovaba por mucho porque así tenían que dar menos. Pero estamos hablando de que al nivel al que están hoy... A ver, Boston, luego lo veremos, pero en mi caso no lo veo contender. Entonces, irte a Washington tres años cobrando 20 millones o 18 millones por temporada con Bradley Bill y con tal. O irte a Boston. Pues oye, en Washington puede ser la segunda espada. En Boston sabes que va a ser la cuarta como mínimo. Porque hay en los otros tres que son las tres estrellas. Vamos, otro punto de vista podría decir. Es que si renuevo con ley que me van a meter en algún trade y yo no quiero irme donde me manden. Quiero elegir un poco mi destino. A lo mejor tampoco pensaba que iba a tener tan pocos mercados. A lo mejor es otra lectura. A lo mejor pensaba, hombre, 15 milloncitos, ¿cómo no me los van a dar en cualquier sitio? En fin, que se deshacen de Kemba, va a ser chiquitín, que no defiende y consiguen a otro que además espera el ataque. Y que al menos Kemba es un poquitín más centrado a nivel cabeza. Enroeder centrado, no. La diferencia son los 30 millones, que es mucha diferencia. Pero bueno. Bueno, Isaac Bonga firma con Raptor. ¿Os gusta Bonga? Lo poco que la habéis podido ver. A mí no me disgusta. No me entusiasma. Yo creo que no entiendo el fichaje. Porque no deja de ser otro anero chiquitito. O sea, en un equipo que lo que más tiene son chiquititos. O sea, es que es meter otro... Bueno, si Bonga estará en los dos metros, ¿no? Casi. No sé si. Parece que no, ¿eh? Venga, vamos a ver a Bonga. A ver, Isaac Bonga. Y estadísticas y de estas cosas. Mira, ah, pues sí. Dos metros tres, 80 kilos. Es que me suena porque es que a este chico le eligió Filadelfia. Bueno, digo que le eligió Filadelfia. No sé ni quién le eligió. Washington. Bueno, estuvo jugando en Washington. Lo dijo Filadelfia. Acabó en esa misma noche del draft para que los Ángeles. Sí. No sé si es que vendió el pick Filadelfia y lo eligió los Lakers. Bueno, no sé. En la misma noche del draft para que vendió los Lakers. Porque Filadelfia tenía de esos años que tienen 5 o 6 pick y lo vendió. Bueno, y de ahí acabo creo en Washington o si hubiera pasado por algún sitio más. A ver, si tengo página que no está actualizado. También viene Bonga en... Mira, yo tengo aquí el Washington, el último año. 40 partidos, los que solo juego 8 con Ventura, 10 minutos de media. Y tiro de 2, un 37% en tiros de 2 y 2 puntos de media. Y en triples flojito era, ¿no? Muy flojito. Un triples, un 27. Su mejor año fue el primero en Washington que jugó casi 20 minutos, que hizo un 35. Pero bueno, jugar 19 minutos y meter 5 puntos de media, de los que salió 49 partidos como titular. O sea, no... Bueno, este chico lo mejor es que es un mandefensor y tal, pero bueno. Es jovencito, tiene 21 años, ¿eh? El gobierno es que es un chaval. Por eso digo que Toronto está en reconstrucción. No me parece una mala acción porque encima habrá ido... Me parece mala acción que solo... Creo que la habrán firmado por un año. Eso me parece mala acción. Yo la habría firmado mejor por tres, con uno solo garantizado o algo así. No habéis de malas acciones hasta que veáis la última noticia. Me niego a leerla. Yo os lo digo, o sea, ayer se me llegó el mensaje que os lo envié cuando salí de tomarme las cervezas con los amigos y me tuve que rascar los ojos diciendo, he debido mucho, no puede ser. O sea, Udonis Haslen que ha firmado un año por 2,6 millones con los hits. No olvidemos que el año pasado jugó, creo que fue un partido 4 minutos, ¿no? Que salió y lo expulsaron. Contra final, ya. Me parece que salió con Howard. Qué raro, ¿no? Sí, es verdad. Con Howard fue. Claro. Yo sé que os ha ido metiendo mucho conmigo con lo de Dramon, pero es que pelita con Howard, ¿eh? Ojo con Dramon, que hoy si habéis visto el vídeo, como se ha lanzado a la piscina corriendo tras del hijo. Sí, lo acabo de ver justo ahora. Yo creo que no ha corrido tanto en su vida. Nada, estaba en la piscina la mujer, creo, alguien con un par de niños, y uno se ha caído a la piscina, se han puesto a gritar, y se ve a una mole corriendo como Usain Bolt hacia la piscina, que se tira, y coge al niño al vuelo y todos empezando a descojonarse. Pero se ha tirado con bambas y todo, ¿eh? El tío iba vestido de tal, se ha tirado, pero a una velocidad que digo, mira. Yo creo, hay que verlo, ¿no?, y tal, durante la temporada, pero yo creo que sale ganando en Filadelfia con el cambio, ¿eh? Sobre todo en los partidos que no está en B. Porque Howard, la verdad es que saliendo sus 14, 15 minutitos en temporada regular, había partido y lo hacía muy bien. Digo había partido porque ya sabemos, tropecientas técnicas, tropecientas mil, faltas en ataque, bueno, al final... Pero eso es algo que en Los Ángeles no le pasó. O sea, que eso tiene que ser algo de, yo creo que ya de nivel de entrenador, de decirle, no tú, o sea, algo en lo que el entrenador puede salir, porque no puede ser que en Los Ángeles, un año antes, haga uno de sus mejores años, no de sus mejores, pero de los últimos, su mejor año en baloncesto y de repente en Filadelfia se le olvide todo lo bueno que hacía y vuelva a las malas costumbres. Yo creo que el factor LeBron también influye, ¿eh? Pues sí, a lo mejor, que le coge de las orejas el vestuario a la segunda tontería que hace y le pone firme. Acuérdate que tuvo en su día problemas con Kobe, que Kobe se ve que acabo pasando análisis de él. Es que, claro, yo me veo todos partidos de Filadelfia, tío. A mí había partidos que hacía partidazos y partidos que es que me desesperaba todo el rato y pegándose con uno, con los brazos ahí entrelazados, siempre con todos, protestando a los árbitros. Pero, tías, es que sí, que había partidos que te metía nada, te metía 8 o 10 puntos y 8 rebote. Pero, tías, es que también te costa muchas posesiones, ¿eh? Así que, bueno. Y, bueno, si queréis, seguimos ya, que estas son noticias rapiditas, básicas. Que, bueno, el bueno de J.R. Smith, no ha fichado por los Lakers y ha vuelto a la universidad a jugar a golf en Nascadolaina. Ay, un genio. Este chico también, otro que tenía una pedra porque es que me ha echado... Porque el chaval no era más jugador, ¿eh? Y mira qué poquito ha durado. Bueno, él... Lo que tenía es que era un empanado. Yo creo que también le daba mucho a la hierba. Sí, por eso. Iba demasiado empanado. Jugaba en partidos profesional. Bueno, los Lakers, que estuvieron a fichar a Isaiah Thomas. ¿Para qué? Pues, hombre, de base solo tienen a... A Westbrook y a Kentingnan. O sea, como tercer base para jugar aquello... Esos minutos tontos ya para que dejase los otros. No lo veo mala opción, ¿eh? Sí, y a lo mejor ni siquiera base una escolta para que anote puntos que, al fin y al cabo, anotar puntos es seguramente de lo que menos se ha olvidado por lo que hemos visto, que el otro día metió 81 puntos. Sí. No sé. No me convence este chico. No sé. Hombre, el año pasado estuvo en Pelican. No creo que hubiera una oportunidad en Pelican, si no... No hizo nada. Lo cortaron rápido. Sí, fue el año pasado, y por lo que he leído de gente de Pelicans, fue porque no tenían espacio en el roster. Y tenían que hacer hueco, no me acuerdo para quién he leído, que hicieron hueco al final. Pero que no lo hizo nada mal, para lo poco que jugó, llegó a promediar 7,7 puntos por partido, en apenas 10 minutos, y que dio buenas actuaciones, y que lo vieron como muy buen líder de vestuario. Me imagino que lo va a dar todo. Lo que tenía siempre, el problema es el físico que tiene. Pero bueno. Es que ese es su problema. Pero bueno, yo creo que... Y encima con los años va perdiendo. Pero para jugar sus 7, 8 minutitos, aquel partido tonto, sobre todo final de temporada, te puede hacer algo. A mí no me parece una mala opción. Y yo creo que con todo lo que pasó y tal, yo creo que una oportunidad la merece. Pues sí, aunque sea una oportunidad de verdad. Eso es que lo coges para hacer hueco hasta que te salga algo más interesante. Porque tuvo esa... Me acuerdo que hizo el temporadón y en Peugeot se le murió la hermana, creo que fue, o el hermano, y tuvo... La hermana. Y jugó a ir con 41 puntos. Sí, sí, por eso. Yo creo que estás... Es de aquellos jugadores que dices, más que por el nivel, que tampoco era malo, es de aquellos que dices, hostia, ya por el esfuerzo y por la épica al menos merece una oportunidad. O sea, porque hay otros... LiAngelo Ball, ese ni más lejos, que le van a dar una oportunidad, pues hostia. Que jugadores de estos estén jugando y que un tío que, oye, no ha hecho nada más allá de tener mala suerte, también tuvo una lesión, pues oye, una oportunidad la merece. ¿Habéis visto el vídeo ese en el que sale destrozado, llorando, después de meter los 81 puntos? Sí, en el vestuario ahí y tal. Madre mía. Por eso, a ver, es un tío que... El esfuerzo lo tiene y se le ve. Y cuando ha jugado, el esfuerzo lo ha dado. O sea que... Tal. Bueno. Kyrie Harden cerca de sus contratos. Eso ya sabíamos. Me voy a comentar al respecto. Que yo creo que sobre todo se extienden los contratos porque el de Durán se extiende. A ver si no puedes dejar a unos y a todos, no. Aquí al principio de tiempo de básquet estuvimos hablando de que cuando terminase en contrato... Había gente que decía que cuando terminase en contrato se iban a ir los tres. Con la renovación de Durán yo ya veía que era cuestión de tiempo de que Kyrie y Harden renovasen. Que ya se están hablando de cifras de que Harden son cuatro años, 161 millones. Pero una pregunta. Irving es amigo realmente de Jordans. Se ve que por delante de Harden y todo con el que planearon irse a Nets juntos y tal fue Durán y... Con Durán, sí. Entonces... Tienen que ser buenos amigos. Pero yo... Eso antes de convivir juntos. A ver, de convivir una temporada entera, sí. Pero yo creo que tampoco ha habido ningún problema así grave. Problema entre ellos. Con la organización y eso son otras cosas. Pero problema entre ellos yo creo que no ha habido ninguno. Hombre, la verdad es que no se ha oído nada. Yo no he oído nada, la verdad. A ver, ha hecho... Se ha oído problemas... Se ha oído problemas de Irving con la organización pero en ningún momento se ha dicho Durán está enfadado con Irving por su actitud ni Harden está enfadado con Irving por su actitud ni nada. Entonces yo creo que sí que son... son colegas los tres. Veremos, a ver... Yo los quiero ver a los tres jugando toda la temporada jugando play-offs ganando o perdiendo que entonces sí que se ve caro que realmente tampoco han jugado ningún... No han jugado toda la temporada. Mira, ya está aquí Juan Carlos. Buenas, Juan Carlos. Hola, ¿qué tal? Bueno, estábamos hablando Juan Carlos que aquí o se nos renueva como a Harden Irving y Durán o nos vamos. 161 millones. El golpe en la cara. Sí, sí, aquí... Nada de Rueders. Aquí queremos contratos como los tres de... Donchik. Pues es que el límite salarial está apretado, ¿verdad, Juan Carlos? Vamos, apretadísimo. No tienes flexibilidad esto. Bueno, pues fue lo que decía yo. Yo los quiero ver una temporada entera jugando los tres realmente. Que no como este año que han jugado creo que dos partidos juntos o tres, han jugado poquitos partidos juntos. Verlos juntos, jugarse un play-off juntos. O sea, cuando realmente se jueguen las castañas estén ahí los tres. Es que han jugado. Sí, es que realmente... ¡Míralo! Me he puesto la camiseta de Brooklyn. Por cierto, la estreno hoy. Tú fíjate que la tengo como cinco o seis años o más y la estreno hoy. ¿De quién es? De Deron Williams. Vale, vale. Quiero decir, cinco o seis años a lo mejor... No, incluso más. Incluso más. Ah, vale. Es que siete más aún es de... de los... del famoso trade entre Boston y Brooklyn. Yo creo que Deron Williams estaría jugando no sé si llegó el año siguiente o algo así. Digo, a ver si es de uno de estos y apuntaba mucho la camiseta y se quedó... No, pues fíjate que yo me compro camisetas y luego no me las pongo. Fíjate, tengo un montón de camisetas ahí y luego no me las solo pone. Es un coleccionista de estos raros. Así que... Bueno, y hablando de lo de Jardin y Durán, pues nada, pues entre los tres se comen todo el presupuesto, ¿no? Todo el... el salario de... Bueno, pero ahí está el ruso. No tanto, ¿eh? Ahí está el ruso que tiene cuartos igualmente. Pero no había vendido el equipo, no había vendido la franquicia el ruso al final. No, no, al final no. Es que yo sé que en su momento sí se oyó de que... de que la quería vender o a lo mejor vender una parte. Entonces solo vendía una parte, entonces, ¿no? Eso ya no sé decirte, pero sé que el ruso fue el que consiguió que... el que habló... Cuando se sabía que Irvin y Durán iban a acabar terminando... iban a acabar juntos al final de la temporada y fue el que los juntó. Yo me acuerdo de que se le... que salió que eran los... él el que juntó a Irvin y a Durán para hablar con ellos para decirle ¿dónde vais a jugar? Sería algo de eso de que al final vendió una parte de la franquicia. Sí, es que justo yo creo recordar una entrevista que le hicieron a él que dijo que por dinero nunca sería. Que dijo algo así en plan... ¿Cómo era rusa? No, no, sí. Dinero y vodka siempre tener. Sé que es uno de los más ricos de Rusia, ¿no? Pues gracias a Algar Natural y cosas de estas, ¿no? que... Bueno, no sé... Es lo que se dice. Luego, a mis padres con Putin, armas... Sí, sí, sí. Cosas de esas. Las kalasnikov que vende a Estados Unidos para las guerras... Todo eso. ¿Quién te piensas tú que le dio a Kevin Porter Jr el arma para dinamitar desde dentro? Desde dentro, claro. Dice, aquí tienen tres jóvenes en Cleveland, hay que dinamitarlo desde dentro. Toma, chavalito. Dos pistolas y un porro. Y luego ya veremos qué pasa. Y luego tú vas a llegar con todas las páginas como quieras. Bueno, pues si queréis ya seguimos con la... Que Jordan y Reinsdorf presentan a Tony Kukoc al Hall of Fame de 2021. Creo que estaba cantado. Jordan ya le había dicho que lo quería llevar, tal. o sea... ¿Quién lo iba a decir, eh? Después de... de los episodios que vimos antes de que Kukoc llegara a la NBA. Sí. ¿Quién lo iba a pedir? Sobre todo el episodio ese de la... contra el Tintrin, ¿no? En Barcelona 92, ¿no? Que iba a un pipe en contra de todas las jugadas para intentar dejarlo en ridículo y tal, sí. Sí, sí, sí. Y que le daban algún colazo y tal. O sea... Sí, para hacerle de menos, ¿no? Cuando... Pero bueno, es que realmente ha sido uno de los mejores europeos que ha jugado en la NBA ahora mismo, ¿no? Y además un europeo que dominó la Copa de Europa con el Split ganó tres Copas de Europa seguidas, quiero recordar. Y le pone un problema algo mucho al Barcelona, ¿no? Eso tú lo sabrás, Carlos. Sí, hombre. Al mejor, al que era se decía que era el mejor equipo con Epi, con Solo Zaval, tal. Sí. Pero bueno, es que también el equipo que tenía tenían a Raja también, el Split, Raja, el Cuco, tú sabes que tenía un equipazo también. era... Divas, yo que también jugaba en alguno también. Luis Ivanovic jugaba también. Luis Ivanovic. Divas, no, Divas no. Divas creo que era del Partizán, creo que es. Del Partizán, vale, sí, es que es tal. Y alguno más en el Valencia, por eso digo yo, a mí me sonaba de que un entrenador aparte de Ivanovic también había jugado y claro, o sea, se cargó a la generación nuevo. Claro, yo creo que ha sido de las mejores opciones que ha tenido el Barcelona y Aito, concretamente ganar la Copa Europa ha sido esos años, ¿no? Claro, es que estaba, era el equipo, estaba Epi, Jiménez, Solo Zaval, creo que Sibilion estaba, Claro. Norris, creo que llegó justo y le pilló un año, Norris. Sí, un año o dos de la cruz, a lo mejor también estaba en aquella época. Sí, bueno, es que Norris vino para suplir a de la cruz, bueno, que de la cruz tal, y luego aquel americano, un americano muy tosco, usted, ¿cómo se llamaba aquel? A mí me pilló pequeño, me pilló con 10 años, pero me acuerdo de un americano grande que era que juega de pivot, blanco, y que luego ya llegó Norris. Antes de Norris, uf. Antes de Norris, sí, o sea, lo de eso, año, Norris llegó en el 92, creo, 91. No, Norris llegarían... 91, creo. No, llegó antes. Llegó antes, sí, esto se ve enseguida. Pero yo creo que llegó antes. Me quiero contar el 91, yo tenía 8 años, 7-8 años, o sea, yo me acuerdo de eso, de verlo jugar, y yo estoy viendo la final de la Copa de Europa, la final de la Copa de Europa, la que le da Montero el balón a Joffresa. Claro, mira, el juego del 87 al 93. Pues fíjate, fíjate, claro, yo los otros años era muy pequeño, es que yo tengo recuerdos a partir de cierta edad. claro. Yo, vamos, yo todavía me acuerdo de cuando Audi Norris y Fernando Martín, ¿no? Luchaban, que parecía duelo de la NBA, ¿no? Parecía que era lo más cercano que teníamos aquí. era otro nivel. Era otro nivel, porque se repartían estopadas, pero vamos, y además que los árbitros dejaban jugar, ¿no? También era otra época, ¿no? Porque en aquella época también se dejaba más jugar, se dejaba más contacto que ahora. Menos a Romay. Bueno, eso, eso, menos a Romay. Que a Romay era Berle y salía de la cancha con una falta, ¿no? Bueno, sigamos y a la última, que Becky Hammond ha pedido que se dan un puesto de entrenadora que sea por méritos y por su nivel y no, a ver, está buscando la expresión en inglés, pero al fin y al cabo tendría que ser por postureo, porque ha dicho por no meterla en la caja, está buscando la traducción literal y no es simplemente eso, que no la pongan por quedar bonito de que es una mujer y la ponemos entrenadora. Algo está haciendo más los Bulls que veo a Aníbal ahí nervioso. Ah, no, es que está, bueno, ahora por lo menos este segundo cuarto está siendo como a puntuación, pero han terminado 12, 15, 14, el primer cuarto y están fallando cosas que... no ganarían chacha, es to be in the box, la expresión es to be in the box, por eso, no show off. Las que han querido aquí y se me las quieren dar de inglesas algunas, pues patatá. Se quieren dar de inglesas cuando son francesas y pasa lo que pasa. Y yo he ido a poner el sofá, pero hoy tengo el aire acondicionado, tampoco me importa. Hoy menos, hoy voy a hacer para dormir en el sofá. Sí, sí, sí. Bueno, y ahora ya me parece que ya nos podemos ir al Power Ranking. aquí ya pedimos a la gente del chat, sí. De abajo arriba, ¿no? Oye, qué raro, ¿no? Que hemos puesto todos a Nex el primero, ¿no? Qué raro. Yo creo que no. Qué sorpresa. Bueno, yo creo que hemos puesto todos hablando al final. Yo es para que os penséis que está fácil y no. Bueno, venga, vamos a empezar por, hemos hecho como cinco categorías. Los que pensamos que no tienen opción de pelear por nada, los que pueden estar peleando por play-in, los que entran en play-in, los que entran en play-off y el campeón de la conferencia. Entonces, veo que todos tenemos claro que Orlando nada de nada. Aquí, ¿aúno quiere comentar por qué? Yo tengo dudas entre Orlando, Cleveland y Detroit. He decidido que Orlando va a quedar más abajo porque creo que es que me da miedo Jonathan Isaac, sobre todo, que creo que va a ser el sustento de Orlando. Su condición física, cómo va a volver. Pero ya jugaste año porque yo creo que tenía hasta mitad de temporada, ¿no? Si no me equivoco. Si no me equivoco, tiene que empezar en octubre, noviembre, como muy tarde. Si no me equivoco. Entonces, pero igualmente, aunque empezara más tarde, es lo mismo. Es por Jonathan Isaac lo que los veo más abajo que el resto porque les veo más flojos. Pero bueno, si queréis, podemos ir comentando cada uno sube esto de abajo a arriba y el por qué piensa de cada uno. Así también le explicamos a los que nos están viendo el por qué. Hombre, yo creo que en el caso de Orlando está bastante claro. Al final, sus tres mejores jugadores los sacaron esta temporada y optaron por apretar el botón de la autodestrucción a la bestia. Entonces, tiene un equipo entre jugadores lesionados y jugadores nuevos o novatos con lo cual va a ser un equipo que no va a tener nivel para competir. Además, pienso que durante la temporada intentarán sacar a Gary Harris, a Terence Rawls y intentar sacar algún pick más. Con lo cual, los van a intentar pues eso, van a hacer tanking directamente. ya que estás Ángel, pero bueno, yo es que por ejemplo, también Orlando es que llevaba dos o tres temporadas siendo octavo de la conferencia de la conferencia este y yo creo que ese era el techo que tenía con la plantilla que tenía. Entonces, lo quité Ángel. Han reseteado y para adelante. Y la verdad es que no tiene más los jóvenes. a Cole Anthony, a Michael Full, al Suge que lo han elegido este año, a Hampton, a Warner, a Isaac, bueno, tienen un grupo que puede ser aprovechable, pero claro, son chavales de 19, 20 años, muchos de ellos. Con lo cual, pues, le dita su tiempo. Bueno, le ditas dos o tres años para foguearlos un poco. Claro, claro. Y saber quién te vale y quién no. Pues a lo mejor luego no le vale ninguno. Sí, pero bueno, pero aunque te saca uno bueno, pues, es aprovechable. Dice Guayteísmo, dice que no nos sorprenda verlos pelear por play-in. A mí no me sorprendería. Es que a ver, yo veo un equipo sin ninguna estrella, yo lo he puesto último más que nada porque es un equipo sin ninguna estrella, ¿vale? Pero claro, como te encaje bien Sachs, como te encaje bien con Colin Zoni, Wendell Carter a la temporada, pueden dar un susto. Pasa que yo creo que el problema es que el nivel de la conferencia es muy alto este año. Sí, yo creo que la conferencia ha subido, pero ahí al final pueden robarle un par de victorias a Cleveland, a Detroit, a Pacers, si puede llegar a ser un equipo que esté peleando por llegar a play-in. Pero bueno, si quieres, Carlos, dinos tú. Bueno, pues mira, si quieres, ya empezó por lo menos, yo os explico rápido. A ver, Orlando ya, por lo que he dicho, Detroit lo veo un poco igual, o sea, Detroit es un equipo que tiene unos jóvenes brutales, que es una auténtica locura, pero es que los veo aún muy jóvenes para poder competir a máximo nivel y sobre todo en comparación con lo que hay por encima. Entonces, yo creo que este año no les va a dar. O sea, no van a hacer tanking, pero no les va a dar. En un segundo escalón, no sé, estos son los dos que yo mando al infierno, en un segundo escalón que se le ha peleado por el play-in, he puesto... Bueno, vamos a, si quieres, a mirarlo de abajo. Ah, vale, vale, como queráis, como queráis. Pues no sé lo que pensáis eso, yo creo que tú lo hemos puesto tanto Juan Carlos como yo. Sí, yo, yo, viendo el panorama, creo que podemos votar el puesto número 15 que podría ser para Orlando, ¿no? Ahí estamos todos de acuerdo. Sí. Sí. Menos guayteísmo. Yo tampoco. 4-0. Bueno, pues 3-2, ¿no? Pues nada, adjudicado. Orlando el 15. Puesto 14, veo aquí mucho Detroit, mucho Cleveland, ¿no? Toronto. Dos Cleveland, dos Detroit. A ver el guayteísmo, si desempata, ¿no? ¿Qué opináis en el chat? ¿Quién va a ser el segundo peor equipo de la conferencia este? Hombre, aquí la verdad que, bueno, Orlando, luego Cleveland, Detroit y Toronto tienen pinta que que van a ser los tres siguientes. Pues yo Cleveland no lo veo, no lo veo tan abajo. Luego os explicaré el por qué, pero yo Cleveland yo lo veo ahí, ahí, incluso metiéndose en play-in, ¿eh? Bueno, guayteísmo ha dicho Toronto. Yo, por ejemplo, Detroit que comentabais, a mí me parece que el año pasado ya compitieron bastante bien. No hubo ningún equipo, la verdad es que vivió bastantes partidos porque, bueno, me gustaba. Y, y compitieron bastante bien, no había ningún equipo que le metiera las palizas. Y, y este año, pues, es que bajas no han tenido ninguna. Plambley, han perdido a Plambley, que era el pivo titular y lo hizo muy bien el año pasado, ¿eh? Pero porque lo han querido ellos quitarse lo de encima. Por eso, pero, pero, lo que tuvo muy fuerte el año pasado es que tanto Gran como Plambley aguantaron al equipo bastante bien. Y claro, y te quitas de encima a Plambley, que encima es veterano, que un equipo de jóvenes siempre puede dar. Te has traído a Olínic, que además es un perfil más moderno de pivo, para que te puede tirar de fuera. Mantienes a Jeremy Grant y luego los Rockies del año pasado, que este año, pues, se van a jugar mucho mejor. Como es, ¿cómo se llamaban los del año pasado? Bay, Stewart, y, bueno, y Cunningham este año, que a veces ha llegado nuevo. Bueno, el otro Rockies del año pasado que me acuerdo era el francés, Guillaume Hays, que ese sí que no jugó el año pasado. Nada, yo creo que le pesó mucho la presión. Con lo cual, yo, hombre, les veo que van a estar compitiendo bastante este año, aún así, les veo muy justito para que estén, para que entren en playing. O sea, yo, de hecho, les he puesto como el 13, digamos. Yo también les he puesto el 13, ¿no? Porque yo he puesto en Tanking 3, o sea, yo creo que, o sea, que más o menos es que es eso, la juventud puede que les pese, ¿no? En partidos sepeteos igualados. Entonces, tenemos lo que tenemos, eh, pues, Dos Detroit, dos Cleveland y dos Toronto. Y Cleveland, bueno, pues es que yo creo que también no tienen, no saben a lo que juegan o a lo que quieren jugar, es la sensación que me dan. Sus selecciones del draft son todos los años bastante penosas. Llegan dos años seguidos y eligen en los primeros puestos dos bases de un 80, bueno, dos bases. Más bien dos escoltas de un 85, como Sexton y Garland. El año pasado traje a Okoro, bueno, tampoco hice una gran temporada y el que han elegido este año a Evan Mowgli tampoco me parece que vaya a tener por lo menos impacto en los próximos dos, tres años. Pues yo aquí, yo estoy de acuerdo porque te digo, se atiren a Allen que es un pivot imponente abajo y que es un protector del aro y que me mete esos puntos. Se atiren un seguro abajo. Tienes a, yo creo que Kevin Love en confianza es un jugador bastante, yo lo veo que si está motivado y tal, va a intentar hacer cosas para jugar, va a jugar sus 15 minutos. Yo a Love le veo ex jugador. Y luego está, o sea, Garland y Sexton, yo creo que Sexton va a salir, o sea, Garland lo veo haciendo cositas o Coro, no es un mal jugador y yo creo que en ese banquillo el hecho de que te salga un sexto hombre como Ricky y tal, o incluso para el titular, yo veo un equipo que si las lesiones les aguantan, un equipo que yo lo veo, no pasa, yo lo veo que, yo lo veo en el play-in metiéndose en play-in, en la 11-12, en la posición 9-10, perdón, yo lo veo adentro, o sea, yo creo que tiene un equipo bastante compacto. ¿Este año? Sí. Acá, tú lo has puesto en play-in. Sí, lo he puesto en play-in, yo lo he puesto en play-in, o sea, yo veo que eso lo dijo... Has venido arriba, Carlos, mucho. No, es que me he puesto tal y me he dicho simplemente, he dicho, Toronto, yo ya doy por hecho de que Siacan va a salir y aparte, igualmente, Siacan va a salir hasta mitad de año, Siacan va a salir y entonces no les veo, por ejemplo, el juego interior es muy flojo, entonces no les veo demasiado potencial para meterse. Indiana, ya lo hemos comentado antes que tampoco los veo y los Leeds yo creo que van a caer. Entonces, no los veo mejores equipos de lo que tiene ahora mismo Cleveland, en mi opinión, para mí el quinteto de Cleveland me gusta bastante. hombre, el quinteto no puede estar mal, pero es que es el quinteto, es que no tiene nada, nada en el fondo del armario y luego pues hay que saber qué pasa con Sexton. Van a tener a Rubio, a que traigan por Sexton, a Eva Mobley. Aníbal, ¿qué Rubio vamos a tener? ¿El de hace dos años, tres años, el de la sección española o el de año que pasa a Minnesota, por ejemplo? Le quedó año de contrato, ¿eh? Le quedó año de contrato, yo creo que viene tal, creo que con Lossi hizo muy buena relación cuando se vino a Minnesota. No me sorprendería de que alguna temporada aquellas buenas, tanto por orgullo de mostrarle al NBA, ojo, que soy el MVP o el MVP o soy el mejor base que hay ahora mismo en lo que sería FIBA, porque Don, si yo lo veo más como un 2-3, o sea, un jugador total, soy el mejor base puro que hay ahora mismo en FIBA y yo creo que puede ser un año importante, ¿eh? Para él, o sea, yo lo veo más jugando mejor incluso de lo que hizo en Phoenix. También has comentado como un sexto jugador, yo creo que si no es titular en Cleveland, apaga la mano. Pero es que la cuestión ahí de si es titular o no en Cleveland es a quién van a traer o si traen a alguien al final por sexto. Porque si están sexto en Garland, lo más seguro es que premien la juventud por encima a la veteranía y saquen a la veteranía en segunda unidad. Si traen a un jugador que a lo mejor no está tan hecho como pueden ser o que no ha demostrado tanto en la liga como Sexton o Garland por Sexton, lo más seguro es que pase a la primera unidad. ¿Qué unidad le va mejor a... ¿De dónde le viene mejor salir a Rubio? Pues yo te digo, a lo mejor se queda Sexton empieza saliendo en segunda unidad y se acaba haciendo con el primer puesto. Todo depende de él. Como en todos los jugadores. Yo veo muchos problemas si se queda Sexton con Ricky. Pues yo lo veo jugando aunque sea con Sexton yo lo veo jugando sus 25 minutos. O sea, yo creo que va a ser muchos minutos. Yo me refiero en cuanto a fit. Es decir, Sexton es un chupón y a Ricky le gusta tener el balón. Aunque no es para chupársela. Pues yo creo que justamente no van a jugar juntos. yo creo justamente que Ricky jugará más con Garland que no con Sexton porque son más parecidos. Ya me entiendes. que son más... Sexton yo lo veo más base de lo que es Garland. Entonces yo creo que lo pondría más a jugar con eso, con Garland y tal. yo creo que puede hacer una temporada bastante chula. Bueno, y respecto a Toronto, pues no me parece que tenga mala pinta el equipo. Lo que pasa es que hay muchos jugadores jóvenes. Scotty Barnes que me está decepcionando un poquito ahora en Las Vegas. En la liga. Y bueno, a Chihuahua ya veremos si se saca algo de él, Malaki Flynn y luego, sí, hay muchas opciones de que se sacan. En el mercado está, desde luego. Yo lo que nos pillan aquí en el chat. No sé cómo lo veis. Bueno, ¿de qué? ¿Cómo creáis? Hombre, yo es que lo que creo es que es mejor ir un poco por niveles de equipo si es que al final salvo excepciones los cuatro o cinco últimos pensamos todo lo mismo salvo alguna excepción. Entonces, lo que quiero, yo que se haría ya es votar por el equipo 14. Yo ahí estoy de acuerdo. Yo esperaría que cada uno explique lo suyo de cada equipo o de su clasificación y luego le daría a votar y luego le daría a votar para que si hay alguno que nos está viendo que aún no está muy seguro pues que tenga el punto de vista de cada uno. Yo lo veo también igual. Yo lo veo también como queráis. Yo si queréis un recaso todos así un poco rapidito. Pues bueno, a ver, Brooklyn los veo campeones, yo empezo por arriba, lo veo campeones fácil, o sea, va a arrasar sin problema. Entonces, en playoff Miami lo veo como segundo, ha hecho muy buen equipo y el fit entre Lowry, entre Lowry, Butler y Adebayo va a ser bueno porque ya se conocen y se van bien. Milwaukee, ah bueno, Milwaukee no, Bulls como tercer equipo. Igual les cuesta coger el ritmo las primeros dos, tres semanas hasta que se conozcan todos. Luego creo que van a hacer un temporadón. Yo ya lo he dicho más de una vez aquí, que los veo como un equipo que tiene todas las posiciones cubiertas y casi dobladas con bastante nivel. Milwaukee es el campeón, un equipo que funciona solo, lo veo como cuarto. Filadelfia lo pongo en quinto porque no sé lo que va a pasar con Simmons, pero es un equipo que ganaba desde la defensa y sin Simmons la defensa cae, o sea, lo veo ahí, o sea, pero bueno, un equipo que tenga en beat, que tenga a Tobías y que imagino que te dan alguna bestia parda por Simmons es contender inmediato y los Celtics porque yo creo que los Jays con Smart y con Horford creo que encajan muy bien. Bueno, y es Roder, pero bueno, yo creo que esos cuatro encajan muy bien a ver las sesiones, o sea, los veo que van a estar ahí en playoff y los veo tal. Entonces, en el play-in, yo, el play-in he puesto Atlanta y Boston son los que creo que se van a jugar esa última posición sexta-sétima, ¿vale? Los veo muy por detrás de los otros cinco. Luego, a Charlotte le veo un muy buen equipo, pero no le da para llegar a los otros, o sea, en otro año estarían arriba, este año no los veo tanto al nivel, Cleveland, ya lo he dicho, o sea, y Washington, si Bill sigue, tiene un equipo alrededor de Bill que lo puede hacer muy bien y los veo ahí metiéndose en el play-in peleando con los Knicks a última hora. A los Knicks, yo creo que este fue su año y ya está, o sea, se les puso todo de cara y se han metido porque se les puso todo de cara, no los veo ahí arriba y luego, Indiana y Toronto los veo peleando más por orgullo y por experiencia que no por nivel, o sea, simplemente, o sea, los he puesto ahí luchando, pero si los pusiéramos que no van a llegar, los veo muy difícilmente entrando en play-in. Y bueno, y de otro título, y Orlando ya lo he comentado. Vale, pues continúo yo. Sí. Bueno, pues los Knicks, vamos, el campeón de conferencia por los Knicks, ya que no hay mucho más. Después ya va mi walkiebacks, que lo pongo como segundo porque es más o menos por lo que estamos diciendo ese es el actual campeón y yo creo que va a seguir ahí arriba. Sigue básicamente con el mismo bloque, así que estará arriba. Después va está Miami, que entiendo que Lowry le dará un puntito extra tanto en ataque como en defensa al equipo y volverá a estar arriba. Los Irses en cuarta posición porque dudo que harán convencimos, más o menos lo mismo que ha dicho Carlos, ¿no? Depende un poco de lo que convencimos y qué traen, ¿no? Por lo que decimos. En quinto lugar los Bulls, que yo creo que deben estar luchando por la cuarta posición, por jugar al menos la primera eliminatoria de play-off en casa. Bueno, ya sabemos a quien ha traído, ¿no? Sobre todo a Caruso, de Roussant, a Ball, o sea que la verdad es que se ha reforzado bastante bien. Atlanta, pues tiene el mismo bloque que el año pasado. Yo creo que el año pasado estuvo por encima, que acabó cuarto en la conferencia este, creo que estuvo un poco por encima de su nivel real. Así que lo colocó como sexto, como último clasificado para pre-off. Luchando por el play-in, pues los Knicks, el primer en la posición. Creo que se han reforzado bien con Kema Walker, a ver si guarda el nivel que demostró antes de llegar a los Celtis. Y también Confurnier, que es otro jugador que te da 17, 18 puntos en ataque. Después están los Wizards, que con todos los jugadores que han llegado de los Lakers han rodado muy bien a Bill, aparte de Woody, que también ha llegado. Así que yo creo que tienen al menos 6-7 jugadores muy aprovechables. Después están los Celtis, que yo creo que conservan el mismo bloque que el año anterior, que han cambiado el juego interior, les han deshecho Tristan Thompson, han traído a Hartford, a Kanter. Y vamos, para mí yo creo que es una temporada de transición, porque por lo que he visto, para la 22-23 se le quedan, creo que son 60 millones de... Perdón, solo tienen 60 millones comprometidos, 60-70 millones comprometidos de esa Ledy Cup. O sea que supongo que se harán fuertes a la agencia libre este temporada de transición. Los Indiana Pacers, pues yo creo que lo ha dicho también Carlos, ¿no? Es un equipo muy de tradición, de que siempre está arriba, siempre está luchando todos los partidos y estará luchando hasta el final. Y ya los otros, los Jornes, Toronto, ya más o menos los hemos dicho todos, ¿no? Toronto, yo creo que está en pre-construcción y estará luchando, al principio estará luchando por play-in y tal, pero vamos, que al final se irá descolgando. Detroit, Cleveland, Yolando, ya lo hemos comentado. Serán los tres equipos que harán tanking y poco más. Le toca a Carlos. No, perdón, Aníbal. Aníbal. Tercero la patata. Bueno, yo quitando Brooklyn, no he puesto a ninguno en el orden, sino los que van a quedar ahí porque no... Pero ahora más o menos ordenaré rápidamente. Brooklyn, campeón, yo creo que con los tres sanos son el mejor equipo que hay en el este. Luego yo creo que van a ir Bucks, ahí estoy de acuerdo con Juan Carlos, recientes campeones, creo que con más... Van a estar más compenetrados que el año pasado, por lo que les va a ser más fácil la regular season. Terceros van a... Yo creo que va a ir más por Miami, que yo creo que son unos equipos que mejor se ha reforzado y que más tiempo llevan jugando juntos y al fin y al cabo todos son... Hay unos... Unos perros de presa en defensa, sobre todo, la mayoría son unos perros de presa defendiendo, entonces eso le va a venir muy bien. Cuarto, los Bulls. Creo que este año mejora mucho el equipo y van a tener más chance de subir, sobre todo porque el año pasado ya se quedaron a las puertas de... Estuvieron decimosegundos en rating defensivo y creo que... Y estuvieron muy mal en el rating ofensivo y yo creo que este año con todas piezas que han añadido van a ser mejores en ataque, por lo que tendrán algo ahí muy igualado que les ayudará a subir bastante. Sixers es el problema que yo veo ahí que son... Para mí son los quintos. por ahora pensad de lo que hagan con Ben Simmons. Sobre todo por quién traigan a Ben Simmons. Porque yo creo que mucho... O sea, de lo que es Sixers el año pasado campeón de conferencia, mucho es por culpa de Ben Simmons. Si Ben Simmons se va, hay que ver por quién lo traen para ver qué pueden hacer realmente. Entonces, hasta que no pase eso, van a ser ahí el quinto equipo, yo creo que... El equipo en discordia, que no se va a saber dónde van a quedar exactamente. Atlanta, yo creo que van a caer más de... O sea, van a caer un poco de lo que cayeron el año pasado, pero ofensivamente son muy buen equipo, entonces van a estar por ahí. Séptimos, los Celtics, el primer puesto de Play-In. Creo que no tienen mejor equipo que el año pasado y el año pasado quedaron séptimos, entonces yo creo que van a estar por ahí. Hornets, yo creo que va a seguir por ahí purulando con la Melo Ball y creo que han hecho buenos movimientos en este draft, entonces creo que van a seguir por ahí. Sobre tanto, han reforzado el puesto de center que les hacía mucha falta. Wizards, lo habéis dicho vosotros, han hecho buen equipo alrededor de Bill, yo creo que mejor que el del año pasado, pero no me parece tampoco un equipo para luchar más allá de Play-In. Knicks, yo creo que se va a pegar la hostia, pero no tan grande como cree Carlos. Yo creo que esos sí que son más o menos el orden que yo les pondría, yo creo que Knicks va a estar ahí en novena décima posición, porque yo creo que los Knicks han añadido un punto muy importante que son los puntos que el año pasado no lo tenían, pero yo creo que han perdido en defensa y eso les va a lastrar bastante. Pacers van a estar luchando hasta el final por el Play-In por el Play-In porque son un equipo de luchar, son un equipo más por garra, por orgullo y por coraje que por otra cosa, pero van a estar ahí y los otros creo que lo hemos dicho todo. Cleveland es un equipo bastante nuevo con dos, tres piezas nuevas que hasta que no se complementen no van a estar ahí y son muy jóvenes el resto como para estar pensando que van a estar abajo o van a estar más arriba. Detroit son muy jóvenes, quitando a Jeremy Grant, tienen calidad, pero creo que aún son muy jóvenes para dar ese siguiente paso. Y luego ya haciendo Tanking, Orlando y Toronto que yo creo que son las dos piezas que yo creo que va a quedar último Toronto y Orlando por delante y no se va a ir muy lejos Orlando de Detroit o Cleveland hasta final de temporada. Toronto yo creo que va a ser la caída ya esperada conforme lo del año pasado y que creo que sobre todo es un Charlotte pero con menos puntos por fuera que Hornets es un Charlotte pero con menos puntos por fuera lo que es Toronto el año pasado o sea Charlotte el año pasado porque tampoco tienen un center dominante ni nada de eso y si Siakam va a estar media temporada por lo menos si no se va lesionado pues es como que el mejor jugador de tu equipo no va a estar jugando hasta la mitad de temporada pues yo creo que eso es lo que les va a hacer decir pues este año vamos un poquito con calma y el año que viene ya le tiramos bueno yo para empezar voy a decir con la pado que ha habido a Simons y ahora parece que se va a un 16 Simons me llama la atención no no Simons en ataque en playoff pero durante la temporada todos hemos hablado a Simons incluso hemos hablado de que tenía que ser el Depoy Bueno Simons ya sabemos en un lado da mucho en el otro menos pero bueno y luego viendo la clasificación que hemos hecho cada uno pues tampoco hay muchas diferencias por lo menos en esta agrupación de cinco luego sí que uno piensa que uno quedará el segundo el otro cuarto pero bueno ya veremos Brooklyn el año pasado también pensaba que iban a quedar los primeros luego este equipo pues se pierden muchos partidos las estrellitas entre días de descanso al cumpleaños de la hermana y tal y cual aún así yo entiendo que este año quedarán los primeros pero no por mucha diferencia no sé que aún no habéis comentado van a ganar con bastante diferencia yo creo que no yo ya lo he dicho por cierto acaban de fichar a Korver como entrenador suplente como asistente los Nets que ha saltado la noticia Kyle Korver sí ya me he quedado más tranquilo son los nicios que han estado ahora digo mira digo lo comentaré perdona nada nada bueno yo creo que ahí en principio a priori pues salen como favoritos para la liga regular y para el campeonato ¿no? si le respeta la salud cosa que no han tenido este año en segundo lugar pienso que van a quedar los backs sobre todo porque van a jugar ya con un poquito de tranquilidad siempre bueno en la temporada regular si van jugaban mejor pero luego sobre todo en playoff tenían mucha ansiedad este equipo ahora ya son ganadores un año jugando juntos han tenido alguna baja que bueno no han cubierto yo creo que un poco peor que los que se han ido pero bueno yo creo que aún así van a quedar segundos con cierto margen luego el tercer cuarto puesto casi lo veo igual que el año pasado Philadelphia Miami dependerá un poco pues eso en dinámicas que tenga un equipo el otro lo de Simmons porque bueno a mí Miami tampoco me parece que haya fichado también me parece que ha habido más un cambio de cromos Lowry por Dragic un poco mejor Lowry seguramente no sé Tucker por el que se ha ido a los Lakers Ariza bueno así casi todos los movimientos han sido cambios de cromo han mejorado un poquito respecto al año pasado y claro también es cierto que el año pasado tuvieron mala suerte con temas de lesiones COVID no sé qué y perdieron demasiado partido para el roster que tenían entonces si hay el tercer o cuarto puesto lo veo bastante igualado Alanta el año pasado le había séptimo y este año ya un año más un equipo joven el año pasado tenía muchos jugadores nuevos cambio de entrenador este año empieza todo de cero bueno de cero con una base ya sólida del año pasado y este año no ha habido grandes movimientos así que no veo el motivo para que no hayan quedado al quinto puesto los Knicks bueno este año no van a ser sorpresa es lo único que les veo y se han reforzado con dos buenos jugadores que no tenían el año pasado con Fournier y Kemba Walker sobre todo han agregado puntos que no tenían el año pasado sí que les veo más débiles en defensa a priori pero bueno los equipos de tipo 2 muerden con lo cual yo tampoco veo motivo para decir que no vayan a seguir conservando ahí peleando por un quinto o un sexto puesto Boston pues si hay un equipo incógnita en el este de los más o menos equipos gallos es Boston porque bueno cambian de entrenador aunque parece que a priori no han tenido muchos movimientos en el roster parece que no pero los han tenido o sea siguen los tres jugadores principales pero bueno han agregado a un Juan al Horford para mí ya ha venido a menos han quitado a cambio perdieron a Kemba Walker ahora han agregado a Bader bueno hay que ver cómo funciona el entrador nuevo yo creo que la dirección deportiva dentro de sus limitaciones lo está haciendo bien pero me parecen un poco incógnitas les he puesto ahí peleando por el séptimo octavo puesto Washington bueno lo que voy a decir de Washington en Chicago quizás sea lo mismo equipo con muchos movimientos de jugadores siempre les cuesta arrancar al principio de temporada me gusta más el equipo que ha conformado Washington me parece más profundo mejor cubierto todos los puestos a mí Chicago no sé los de Chicago sabéis venir muy arriba pero a mí tampoco me parece que tengáis un equipo de la hostia al final habéis perdido jugadores tipo Dadell Jones Satoransky que eran buenos suplentes pero Caruso pero quién coño es Caruso otro jugador un jugador de rol ¿para qué va a venir para Chicago para ser un jugador de rol? Lonzo Ball no me jodas Ángel que hace un mes lo querías en Sixers sí pero cojo con lo que dices de Ball que hace un mes lo querías en Sixers y estaba muy contento con ello Lonzo Ball no sé fácil te dice tú hacemos ahora un ranking de base y aparece un 10 o 15 base mejor que él el otro que habéis fichado de Rozan bueno para mí es el mejor fichaje que habéis hecho pero vamos es un jugador que no tira triples en la NBA actual pues tampoco es con lo cual que han mejorado respecto al año pasado sin duda que para mí van a entrar y estar peleando ahí en play-in vamos que van a entrar en play-in seguro pero tampoco como le veis vosotros tan arriba y luego el séptimo bueno el puesto 10-11 he dudado mucho entre Charlotte e Indiana Charlotte creo que se han movido bien han reforzado el puesto de pivo que lo tenían así un poquito en el aire unos rockies majetes y tal pero creo que lo que van a aportar esta temporada no va a cambiar mucho el equipo los retoques Shabo Pelenby que va a mejorar a Villombo y el caso de Indiana pues el Elex ajuste en el puesto 11 pues porque creo que tiene mejor equipo que Charlotte pero me parece es un poco incógnita también como Boston con entrador nuevo no sé qué qué fit hay ahí con Broddon en el estuario luego el Sabonistarner que chirría también Warren que no sé si volverá a jugar esta temporada o el año que viene bueno creo que es un equipo con muchas incógnitas y los otros cuatro que ya creo que los he comentado pues bueno pues son equipos jóvenes en reconstrucción y bueno pues están un peláneo o dos por debajo del resto aquí te preguntan Ángel el por qué se hate a Chicago no ninguno pero es que a ver yo analizo Chicago y digo a mí me decís tienes uno de los equipos más profundos que hay en la liga a mí me sorprende yo más de 7 o 8 jugadores no los veo a un equipo de cierto nivel el otro día decís yo tenía 10-11 a Tony Bradley no jodas que te tiene el año pasado 10-11 pues el año pasado tenéis todas las posiciones dobladas en el último programa yo sé os convino que tiene casi todas las posiciones dobladas pues mira aquí tengo el roster a ver ahora a ver yo por fuera y pues es que ahora mismo con Markkanen pierdes un poquito en defensa en la segunda unidad pero tiene sus posiciones dobladas hemos quedado que Markkanen sale o no sale por ahora es del equipo yo por ahora le cuento como del equipo hasta que pase algo él se quiere ir Chicago quiere que se vaya pero hay que ver por qué y por y cuándo pero no obstante aunque digáis Markkanen pensé a Markkanen le estáis dando más palos que yo no contaba Markkanen pero porque porque solo es un anotador no él solo anota y quiere cobrar 20 millones por 10 millones yo me lo quedaba pero el tema es que Markkanen tal el buchevic tampoco es un exceso defensor tal ciertos problemas para la hora y bueno y también y Brasley para que es una mujer en defensa muy grandito algunos problemas para hacer el aro tiene el roster y eso sí contra lo del puesto de la pivot que ya hemos comentado que debe reforzarlo de momento hombre ahora mismo tiene a Patrick Williams que va a ser el 4 que es un excelente defensor y que punto no va a hacer falta que meta porque para eso ya están de Rousan Lavín y Busevic ni un exceso de talento tampoco como para meter muchos puntos Patrick Williams sí yo le veo un jugador de rol con lo que dices buen defensor se puede ir a 20 puntos por partido fácil ya el año pasado lo demostró que tuvo varios partidos con 20 puntos la próxima temporada tú crees que va a acabar con 20 puntos de media la próxima no porque es lo que hemos dicho que tiene 3 jugadores que van a ser los que a más en el balón pero si no fue si solo fueran Lonzo y Lavín sería el tercero o sea que tiene que meter los otros 20 puntos tienes a Busevic que te meterá sus 15-20 Lavín más de 20 fácilmente por eso Lavín estarán sus 20 también de Rousan estará rondando los 17-18 o sea ya tienes ahí asegurados cerca de 70-80 puntos fácil entre 3-4 jugadores porque luego está Lonzo Vuelta yo lo veo aproximadamente 12-13 puntos que es lo que es lo que le van a pedir pero claro Lonzo va a meterte sus puntos cuando esté Kobe White también es que yo veo ya pero si tú dices no es que de Rousan de Rousan te va a meter 20 y tantos puntos pero claro luego hay 80 puntos 80 tiros por equipo en un partido con lo cual si los hace de Rousan no los va a hacer Lavín pero para esto será para eso estará el caministre del balón que será Lonzo y según el momento y la posición se la llevará uno el tiro se lo llevará uno se lo llevará otro Lonzo seguro que hace menos tiros que el año pasado de Empelican Lavín pero los que haga puede hacerlo más o sea en mejor posición y más liberado y sin la presión de tener que ser el anotador como en Empelicans es que aquí se va a dedicar justamente a lo que le gusta a él lo que es lo suyo que es repartir o sea no es un anotador o sea a Lonzo no le puedes pedir como por ejemplo tal o sea oye dar bola dar bola dar bola que ya tienes ahí a tres bestias que te las meterán porque al fin y al cabo es eso o sea se les ha fichado a de Rousan para acompañar a las dos teóricas bestias como son Lavín y Busevich o sea ¿entiendes qué es eso? vamos a definir bestias bestias hombre pues jugadores a ver que te puedan meter más de 20 puntos por partido y que en un partido te puedan resolver Lavín en un partido te lo puede resolver sin problema ya lo ha hecho y Busevich el partido que se han donado se va a 30 puntos fácilmente es que a mí pivots es que pivots pivots sea centers mejores que Busevich más completos en beat Jokic y a nivel de completos me costaría porque Gober es buen defensor pero no anotador o sea que te puedas por un partido yo lo veo Busevich top 5 a nivel de centers te hablo de pivots pivots no veo muchos más allá de los otros dos que están un escalón por encima o dos como son Jokic y en beat o sea no lo veo muy no lo veo no veo 10 pivots por delante de él o sea lo veo realmente y si Lavín tiene quien le dé las bolas fáciles como va a ser Lonzo lo veo jugando cómodo y como quien dice haciendo lo que él sabe que es anotar 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 bueno yo la verdad es que no no veo el roster para tanto ahora mismo hay que ver como que acaba en lo de el tema de Mark Allen pero vamos yo digo yo veo digo bestias que a mí bestias es bestia lo más parecía una bestia para mí es la VIN a ver las bestias como la de los Nets que tiene 3 eso no son bestias eso son claro pero animales que esos son los que te ganan al final los campeonatos y los partidos los animales de estos y yo creo el único equipo de la NBA que tiene 3 es Brooklyn pero es que yo creo que fíjate de que yo por ejemplo he dicho de que de que Chicago va a estar arriba pero como campeón o sea veo y lo o sea veo a Brooklyn tiene un nivel muy superior o sea al al resto por eso porque como los 3 estén entonados bueno los y y y y y y de base suplente o sea tiene un equipo muy bueno pero claro son encajar a esos a esos 3 que a nivel lesiones lo que dices tú a nivel cumpleaños de la hermana ramadán el otro que si el fin de semana las vegas del tercero o sea sacar un cambio yo aquí sí que veo pues veo realmente cuando vas a pensar en un equipo de base escolta alero a la pivot y pivot veo a los bus que tienen un quinteto definido claramente y jugadores que les pueden hacer sea eso porque no olvidemos de que está Kobe White está Caruso para cuando sea un partido aquellos toscos peleón entiendo que por marcar en sacar un ala pivot también bastante correcto o sea entonces te vas a pensar y dices hombre tienes ahí un equipo bastante bastante completo cosa que a los a los nets les veo 4 jugadores 3 muy buenos o sea bueno 3 auténticos yo les diría extraterrestres y luego tienes a un cuarto como es Mills para repartir los que luego te puedes a pensar en el resto y dices y que más porque ahora ya no está Green claro está Griffin pero claro Griffin a ver este año cómo está Claxton claro te puedes a pensar y dices sí tienes que confiártelo todo a 3 jugadores a 4 pero como se lesiona a alguno ya vemos los play-offs buenas super booper o sea como se lesionen a alguno tal que no dejan de ser sí son extraterrestres pero son tíos ya que últimamente llevan los años de lesiones porque Irving va a lesión gorda por año y Harden con sus tonterías el único que realmente aguanta físicamente desde que se rompió el Aquiles es Durán es esto es Durán pero los otros dos son auténticas extraterrestres pero es que a nivel de lesiones tampoco son jugadores que te puedas fiar porque tienen un historial y son un año más viejos entonces van a hacer un o sea yo creo que van a hacer un long management para llegar ser campeones de conferencia pero sobre todo para que lleguen bien a las finales pero tenéis de profundidad y los veo campeones ojo o sea por eso sí porque si lo pensé el año pasado con Irving lesionado Harden cojo y tal y llevan al séptimo partido a los Bucks o sea sí pero tú has dicho Irving lesionado y Harden cojo claro o sea con uno y medio en el campo y casi eliminan a Bucks pero son propensos al Harden lesionado al Irving lesionado y Harden cojo ese es el problema que son propensos a eso a easy claro es que los Nets son un easy constante y si están los tres bien y si no se van a mitad de temporada ninguno y si no tienen problemas fuera de cancha y si no se lesionan los 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 jugadores de rol y si los jugadores de rol están enchufados claro es que este año tenemos dos Isis que son los Lakers son tíos de 40 años pero claro si miras hombre por hombre te tienen un muy buen equipo pero easy 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 por aquí lo mismo aquí es easy 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 y yo creo que Harden el año más tuve el año pero hace dos años también y Irving y yo no recuerdo una temporada desde Lebron no recuerdo una temporada en la que no haya estado un par de meses fuera así a bote pronto decirme si me equivoco pero Irving yo no recuerdo los últimos cuatro o cinco años sin estar al menos dos meses fuera y Harry le tiene la paletilla yo creo en los play-offs claro yo Harry ya lo tengo ahí aparte o sea Harry perdiendo cada vez más importancia Blake Griffin a mí me sorprendió el año pasado en play-offs estuvo a un nivel bastante alto aunque no es lo que era ni mucho menos Bruce Brown Carlson no tiene una gran profundidad por eso o sea ahí sí que es jugárselo todo a ver al fin y al cabo eso es los que ganan campeonatos pero tienen tres bicharracos de los que ganan campeonatos efectivamente por eso mismo son bicharracos de los que ganan campeonatos pero hace dos meses decíamos que tres bicharracos no pueden ganar el campeonato sin defensa es que o esa o el B esa lo que pasa es que no han jugado con los tres bicharracos ese es el problema han jugado con uno y otro cojo si hubiese jugado con los tres bicharracos ya te digo yo que se lo habían llevado si con uno y poco de otro casi se lo llevan yo por ejemplo ya que podemos estar aunque se lo esté claro nos ponemos igual y Vaca Hawái y Paul George los tres bien hubiera llegado a la final sin problemas es que es es lo que decimos cuando juegas cuando juegas con tres o cuatro tíos tan buenos y un roster tan corto es que juegas siempre con una mano al aire como si te rompa alguno es un marrón pero Clippers no tiene encima el roster corto tiene un roster bastante majo si si Clippers podría ser el mejor equipo del oeste si no fuera por lesiones y cosas extra deportivas en los últimos dos años pero bueno eso lo veremos ya el próximo día que si no nos iremos por tal entonces bueno si queréis vamos a votar lo que dicen también aquí en el chat habíamos puesto a Orlando creo que estábamos todos de acuerdo como últimos de abajo a arriba o de arriba a abajo de abajo a arriba ¿no? que mola más dice Buper si mi abuela tú la rueda se dio en la moto entonces decimos de abajo a arriba ¿no? pues mira Toronto último o el teísmo ahora ve más a Toronto último que no Orlando yo también yo soy antes lo he dicho Toronto último bueno pero hemos ganado Orlando es el único que habíamos votado espera que está Buper Buper también Buper Buper ¿quién ves tú último? Orlando yo estoy con Buper yo sigo con Orlando último Orlando ha quedado claro bueno tenemos de uno penúltimo penúltimo entonces yo creo que decís todos Toronto Toronto no yo Cliveran dos Cliveran dos Cliveran entiendo que dos Toronto por guayteísmo ah no Indiana pero Buper Buper si dice ah no vale pues Indiana Buper Buper un Indiana un Toronto digo Toronto pues hay dos Torontos dos Cliveran que habéis dicho vosotros Cliveran ah no hay tres Torontos porque yo digo Detroit yo sigo en mi Detroit porque no los veo tal pues entonces Toronto sería penúltimo correcto vale para el 13 tercero por la cola Detroit Detroit también Detroit yo Cliveran porque si antes he dicho que era 14 pues tienes que ser Cliveran hay cinco detroits pues si hay muchos detroits ya pues adjudicado el 12 yo sigo diciendo Cliveran yo digo Indiana claro a mi me queda claro es que de los que he puesto el último me queda Cliveran también tenemos cuatro Cliveran pues ya está cuatro Cliveran dos Indiana lo vas apuntando ¿no Ángel? sí sí vale vale entonces yo creo que los cuatro últimos en general casi todos pensamos los mismos aunque cambiando de posición ahora el primer pues el primero que se queda fuera de los plugins puesto 11 empezamos las votaciones Aníbal tú escribe ahí puesto 11 venga para que seamos fáciles de contar no pues Indiana ya han puesto dos Indiana Bupe Bupe dirá Indiana de nuevo y yo también yo digo Indiana pues Indiana pues Indiana bueno pues ya ya había dicho antes Indiana con muchas dudas con Charlotte pero Indiana vale pues puesto 10 primer puesto último puesto de plugin Charlotte Charlotte pues yo como ya Cliveran se ha caído pues los los Knicks Knicks hombre yo también los he puesto tú Ángel ¿qué dices? yo Charlotte creo que vamos 3-3 bueno no hay 4 Knicks Rep Calmi Hueteísmo Aníbal y yo hemos dicho Knicks sí Bupe Bupe Charlotte también Bupe Bupe Charlotte 4-3 4-3 pues Knicks es que ya tengo que pensar lo que tengo que decir a la siguiente claro sé que como sois pues Charlotte otra vez pues Charlotte claro a ver puesto puesto 9 puesto 9 Aníbal ha puesto 9 bueno puesto 9 se abren votaciones Wizards ha puesto Hueteísmo yo también Wizards yo estoy con Wizards Charlotte pues tenemos 2 Charlotte 3 Wizards 4 Wizards 2 Wizards vale a ver ahora sí ahora me vais a decir que va a ganar la liga Charlotte claro es que ya lo estamos yendo por encima del 8 yo no en el 8 en el 8 Charlotte del 8 sí sí ahora sí puesto 8 yo Charlotte Charlotte yo Charlotte Charlotte bueno pues yo creo que aquí gana a Charlotte con sí aquí somos todo todo Charlotte charlo recolming y de también charlo todo charlo puesto 7 hola estamos con la votación vamos por el puesto 7 puesto 7 Whiteymo dice Boston yo también digo Boston porque es lo que he puesto yo Chicago yo estoy entre yo estoy entre Boston de Atlanta te diría al final igual sí que por Boston sí Wizard ya ha salido sí sí es 9 claro te tengo un cacao post Boston Boston cuatro Boston un Atlanta otro Boston que ya también se ha sumado a Boston pues ya está pues ya creo a ver puesto 6 Atlanta yo digo yo vuelvo a decir Chicago dos Atlantas un Chicago tres Atlantas tú Aníbal ¿qué dices? Atlanta Atlanta cinco Atlantas seis Atlantas siete Atlantas pues yo creo que adjudicado Atlanta adjudicado Atlanta puesto otro Atlanta ayer también vale pues ahora vamos con el puesto número 5 y yo digo Sixers yo también digo Sixers tres Sixers tres Sixers un Bulls dos Bulls vamos 3-3 Bulls dice Toros sí White Timo estamos 4-3 ayer puede empatar o desempatar no empatar o ya tal hay Carlos y yo Sixers record mi White Timo Sixers pues 4-3 hay 4 por eso vale manifiestate ayer Sixers Sixers pues Sixers a la quinta puesto 4 pues Bulls Bulls Milwaukee Miami Miami hay dos Bulls dos Miami tú que opinas Aníbal o sea yo he puesto Bulls pero me estoy yendo ya me estoy subiendo no Bulls pues Bulls sí aparte han votado todos Bulls menos yo hay dos Miami eh tenía que ser sincero con lo que yo he puesto yo creo que Bulls va a quedar cuarto o sea puede quedar cuarto luego ya lo que pasa durante la temporada es otra cosa pues nada Bulls cuarto pues tercero tres Milwaukee para mí Miami Miami entre los que quedan mira ahí tres Miami no cuatro Miami dos Milwaukee cinco Miami dos mil walkies pues yo creo que ya está yo creo que Miami sí vale puesto dos y ayer también dice Miami puesto dos Bax Bax aquí seremos todos Bax Bax vosotros nosotros cuatro también Bax Bax 6-0 ahora mismo no 7-0 perdón Bax sí ayer también 8-0 ya está y campeones Nets campeones Nets no hace falta ni preguntarlo es el único equipo que queda os acordaréis de esto o sea que no sea al revés esto es un clip esto ahora hay que sacarlo hacer clips a lo que hemos dicho cada uno y conforme vaya cuando termina la temporada podemos sacarlo para decir mira este como se equivocó mira este como hacer todo hombre para eso se hace para eso se hace estas cosas para hacer un poquito de esto a las dos semanas se borra los clips son dudaderos para toda la vida como se sube a YouTube yo creo que que aguanta bueno es verdad que está en YouTube también entonces aguanta y esto también está en tu Instagram se queda yo lo pongo en destacado y se está quedando ahí de momento los programas anteriores se están quedando en destacado se quedan durante o sea se quedan ya para siempre pero claro este destacado no va a durar hasta final de temporada habrá mejores programas como entonces Ángel repite la clasificación del este yo estoy flipando a mí esto no me cuadra Nets campeones en playoff Bucks Miami tercero cuarto Bulls quinto Sixer y sexto Atlanta puesto de play-in séptimo Boston ocho Charlotte nueve Wizard y en Nueva York y ya fuera de play-in y todo once Indiana doce Cleveland trece Detroit catorce Toronto y quince Orlando estando así es decir la cosa que así vamos a por una primera ronda Bull Sixers ahí ahí Bull Sixers me gusta a lo mejor se da pero porque seamos nosotros segundo y Bull séptimos a lo mejor se da no digo yo que no qué sobreconfianza en esos Sixers que no han demostrado nada me gusta me la guardo así Lebron James eso me gusta mucho pues fíjate con esto luego habría un Miami Atlanta y luego bueno el otro ya sería puestos de play-in Boston Nueva York y Charlotte y Charlotte yo charlo del octavo ni de coña hombre este año ¿cómo han quedado? octavos novenos novenos décimos décimos quedaron ¿no? décimos al final sí quiero que entrar en los últimos pero bueno estuvieron en la última jornada Indiana Washington se cayeron porque iban octavos en las tres últimas jornadas iban octavos porque la menos se rompió la menos se rompió la mano estuvo el último mes antes del play-in estuvo fuera sí sí es verdad da igual ese es el Aliángelo esta forma está complicada el este este año también va a estar divertido va a estar chulo el año pasado estuvo complicado y este y lo mismo al igual que hemos dicho de las tres bestias de de Nets Ángel cuidado que no se te lesione en beat que como se vaya Simons y se lesione en beat hay una temporada de las sixes aunque se quede Simons como se lesione en beat pues al final bueno en temporada regular con Simons aún puedes tirar por defensa aún puedes tirar no tirar no puedes tirar bueno me refería a tirar hacia adelante pero tirando también está bien vista tirando Simons y con Dramon ya está todo solucionado es que Dramon de titular lo que voy a decir es que es que nunca ha jugado los 82 partidos en temporada regular o sea que lo que dice Aníbal tendrá que salir Dramon a hacer en beat ¿no? sí por eso lo ha fichado para intentar tapar un poco el roto hostia me imagino Dramon saliendo al triple y tirando es que es que nunca habría creído decir escuchar en directo va a salir Dramon a hacer de en beat es que es que lo que hay ¿no? es que lo que hay sí 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 eso o escucharlo o eso o el novato con lo cual a ver yo le han fichado porque consideran que puede ser los días que lo están en beat puede ojalá Dramon jugando de cara es triste pero es lo que quiere en Filadelfia de 4 a 10 a lo mejor se pega con el balón por Simón por ser base ojo Dramon jugador más mejorado del año pero también dependerá mucho de lo que siempre hablamos lo de lo que Moritz consiga por Simón si por ejemplo se trae ese trama Colum o ponete un ejemplo pues pero es que ahora mismo lo que necesita si se va Simón lo que necesitan es un base sí 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 pero ¿qué bases quedan en el mercado? un base top como Simón ¿cuál hay? ninguno claro claro pues tendrás que tendrás que buscar sí pero que estén en el mercado Dilar bueno es que Dilar es de lo que está más o menos en el mercado dentro de lo que tal porque es uno de los que suena justamente para el trade es que pues yo con un Brock Don me conformaba pero es que Brock Don ¿cómo encaja salarios? está en 21 o 22 te tendrían que dar Brock Don y meter a LAN que acaba contrato pues para igualar salarios pero yo ahora mismo firmaba yo firmaba al Simón de temporada regular y de anteriores playoff o sea es que el único playoff que ha pinchado sea lo bestia sea este lo demás pero bueno baja sus prestaciones en ataque pues porque en playoff tiene menos campo para correr pero en defensa te da mucho pero es lo que hemos estado hablando estas últimas semanas que yo y es lo que he dicho yo hoy para mí si se pierde si se va si se va Simons por eso mismo porque no vas a encontrar un jugador que en temporada regular te dé tanto en ataque y en defensa y que te dé tanto en defensa en playoff que este año ha pinchado sí pero es que si lo si Green Danny Green no se hubiese lesionado si en B hubiese estado al 100% si Tobias Harris tampoco hubiese pinchado son un equipo que hubiese estado en finales de conferencia mínimo te ha sembrado uper uper hoy yo a ver la lectura de lo de Simons es que Simons va a ser si lo demás es que Simons ha dicho que no quiere jugar ya no le coge el móvil a NB no le coge el móvil a nadie a la organización pues es que si si le ha pedido le ha podido la presión en sus últimos playoff ahora con medio pabellón en contra medio y así medio no sabemos qué porcentaje yo soy pro Simons por ejemplo aunque reconozco que se ha ganado el derecho a que le traspasen como ha jugado pues si le ha pedido la presión el año pasado en playoff pues este año puede tener una temporada muy complicada pero entonces ante esa tesidura a lo mejor te viene bien cualquier base o alero y dejas el puesto de base a Masey no olvidéis que es el tapado que Maxi es un nuevo jugador es una barbaridad si no hubiese sido dos River el año pasado se sale pero es que a lo mejor el problema de todo esto es ya no quién vaya sino con quién entrenador se va a encontrar el entrenador que se va a encontrar es dos River que ha demostrado en los últimos 14 años 12 años que es un pecho frío en playoff que está viviendo del anillo de los Celtics de 2008 desde hace 12 años que no hace nada en playoff entonces a lo mejor no es tan culpa del equipo de los jugadores que puedan venir sino del entrenador que les vaya a entrenar a ver igual que Tyron Lu con Kawhi lesionado sin Ibaka con un equipo que llegaba muy mermado físicamente se ha cargado gracias a los movimientos que ha hecho a Utah y a Dallas y ha puesto en apuros en algún momento a Phoenix Milwaukee que ha ganado gracias a que han hecho a que Baden-Honser ha hecho movimientos en pizarra movimientos de pizarra pero es que que ha hecho estos últimos años dos Rivers dos Rivers estos últimos años lo único que ha demostrado es que es un cabezón que no tiene cintura y que lo único que hace es con el plan que salgo a jugar es el plan que me quedo hasta el último segundo y eso no gana partido porque es que te puede salir de mil maneras distintas el partido por mucho que tú lo tengas planeado de una manera te puede cambiar el partido cualquier cosa y si no lo sabes cambiar tú a partir de eso vas a perder y más en playoff ¿y tú sabes que Mori no no está intentando ganar el anillo todavía? pues si no está intentando ganar el anillo todavía y lo quiere ganar y lo quiere ganar en unos años en bid que cada vez le queda menos y que no tienen picks pues no sé cuándo lo quiere ganar bueno pick tenemos los nuestros hasta 2027 que tenéis tres picks de primera ronda si ha empezado a dar los picks el año pasado de cinco años en adelante el problema que yo creo que ha visto Mori es que se ha juntado unos nets que son intratables entonces ¿qué va a empezar? con el mismo miedo que tenía Danny Ainge en Boston durante estos últimos 12 años pues no te extrañe pero es que hay que contar que los equipos así de estrellitas va a irse haciendo cada dos por tres o sea si ahora te da miedo de estos tres igual dentro de dos años por decir alguna cosa pues se te juntan en un equipo no sé llame ese X pues se te junta lo que le queda a Carrick este top con de 31 años se te junten no sé con Jamal Murray o con Donovan Mitchell por decir no sé así tal y te junten pues a o a un o a un Zion o a un Jockey y te has puesto otros tres es que ese es el problema ya pero es que él ahora mismo está intentando amasar jóvenes todos los años tal y desarrollándolos porque de hecho pues con River estás jodido y esperar su oportunidad de pillar un Lila por ejemplo pues sí si este si Morick es uno de los más de los general managers o se supone que es uno general manager más agresivos está esperando a ganar el anillo cuando si pillan a un Lila y cogen dos buenos picks yo lo siento pero haz un tanking mueves a todos haces tanking y ya el año que puedas tiras para arriba pero es que es como volver a hace cinco o seis años cuando no hacían nada le escuché una rueda de prensa no hace mucho y vino a decir que en Houston los jugadores que tenía eran de 30 años y aquí los que tienen son de 20 tienen que volverse locos pero es que la rodilla de Envindo va a contar mucho ojo pensamos eso firma de Kawhi Leonard ah vale pensaba 4 años 176,3 millones para regresar a los Clippers 4 años 4 años y 176 ¿cuánto da? pero ese es el máximo que le pueden dar o no sabemos no creo que en años sí en dinero creo que podían llegar a 190 y algo si era como 4 años 198 o así el máximo sí algo así era pero creo que él también se rebaja para para hacer un mejor equipo y no olvidemos que el sueldo que tiene George que George el último año se va a 40 y largo 40 y mucho 46 46 aquí veo que tiene 4 años el último es Payer Option sí lo que lo he imaginado por eso nada más entonces bueno Mori lo que está esperando ya es caza mayor si no hay caza mayor pues para traer algo que no le dé mucho joder como está hoy hoy lo tenemos sembrado es verdad lo que dice Buper Buper justo en el mensaje de arriba pone a mí le quedan 3 años a lo sumo si la rodilla le da para eso no para más si le desaprovechas esos 3 años yo no creo que tenga rodilla para 3 años para 2 o 3 o 1 es que no sabes es que da miedo pero bueno al final es un jugador muy grande muy pesado y tal bueno que sabemos lo que le duran las rodillas o no lo que tienen que hacer es cuidarle eso sí pero por ejemplo Ángel el año pasado que se hablaba mucho de que no quiso a Harden o no llegar a un acuerdo con Harden ¿tú hubieras traspasado a Benzimos por Harden? a ver es que ah vale es lo que te iba a decir no pienses después de playoff no no yo el año pasado cuando se ha rumoreado es que iba Simons y iba en el paquete también Massey y unos yo no lo hubiera hecho con Simons os pedían a Maxsey también sí y dos o tres picks de primera ronda a mí me hacían un precio excesivo y sobre todo por Harden por como es Harden que es un juguista o tal este tipo de cosas si fuera un jugador como Dios manda un Lillard que a lo mejor no leyes muchas cosas fuera de la cancha dices vale a lo mejor no lo puedo plantear pero por Harden no sé cuidado que Lillard te hace como Meta Worldplace y saca un disco y dice no voy a jugar hasta que no vuelva de de promoción de mi disco Lillard tiene la cabeza más o menos amueblada para lo que son las estrellas en NBA yo le vi un tío no sí pero es que es juntar a Lillard con NVID que lo se lo traen por Simón solo no yo entiendo que por Lillard tienes que dar algo más que Simón ya sean PIC o sean algunos de los jóvenes que tenemos muchos y buenos pero ¿no? ¿nosotros daríais a pelo Lillard por Simón? no no lo va a aceptar porque no lo va a aceptar Portland te va a decir que no para desprenderse de Lillard va a pedirte una estrella top y va a pedirte pues eso uno o dos jóvenes sí a lo mejor un joven de los que aparte Simón otro joven y un par de primera por lo menos algo así Ángel viendo que a NVID a lo mejor le quedan a los sumos tres años de carrera ¿sigues prefiriendo construir alrededor de NVID que de Simón? sí es mejor jugador tiene más opciones de ganar el problema Aníbal que yo veo es que Simón no lo no puedes dejar a Simón ya sea con NVID o sea si dejas a Simón solo le dices no voy a construir alrededor de Simón tienen que salir Morey Doc Rivers y todo el mundo en globo porque no lo va a aceptar la gente o sea es que no tiene carácter para ser un líder de un equipo o sea no es un jugador con el que digas puedo construir alrededor de él no lo es ya lo ha demostrado para mejorar una franquicia sí tú ahora mismo metes a Simón en San Antonio en Oski en Indiana en alguno de estos que se ha rumoreado y pega un subido a la franquicia estoy convencido ¿y a ti te gusta de Angelo Russell? no nada cero es que no me extrañaría con Russell yo creo que no yo creo que va a empezar y Minnesota no va a romper a la parejita es que ahora mismo soltar mira Buper Buper dice que a él Simón le parece más jugador para ganar un anillo que en Bit y yo estoy por ahí también pero es que ahora mismo me parece que de los o sea si necesitan otro jugador si le van a pedir a otro jugador Portland por ejemplo a Sixers Portland es que ya se va no por encima del límite salarial ni del máximo de lujo es que se va a ir 20 veces por encima va a ser un Golden State Warriors pero sin tener posibilidades de anillo que ten en cuenta que nuestros jóvenes ganan un millón dos millones y aparte que Lillard creo que está ganando 5 o 6 millones más de lo que gana Simón sí claro sí 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 Lillard está en torno casi 40 y Simón está en 30 y pocos me daba que era al revés pero puede ser puede ser Lillard este año creo que gana un poquito menos que Simón Lillard 43 21-22 hicimos 29 fíjate bueno yo la página me marca Simón 33 33 este año 33 perdón Lillard 39,3 son 10 millones claro puedes meter ahí pero yo veo más yo hay que decir la opción tal a mí no me sorprendería una oferta D'Angelo Russell más Juancho por Simón esa yo esa yo creo que no me sorprende o sea yo igual la aclaremos que luego la acepte o no la acepte tal porque yo creo que en beat no se va demasiado bien ni con con cara antonita seguro que no pero con D'Angelo Russell siendo amigo tampoco tal pero viendo cómo está el mercado y lo que queda y lo que queda un D'Angelo Russell más Juancho por Simón es que tampoco quedan muchas opciones es que pero por ejemplo ahora hemos estado haciendo el ranking y os he escuchado jugadores que hay en el mercado Sheakan Sexton Simón Maculon pues que yo creo que seguro pero lo que decimos es que ha de falta un base o sea si sacas a Simón Maculon no te cubre el puesto tienes a más pero es que vas a necesitar un segundo base claro es que es eso entonces por eso yo es que es eso si si se va a Simón y pones y te traes a otro de otra posición vas a necesitar un primer un segundo base en los minutos que no está jugando Maxey Milton era el segundo base el año pasado ya pero si quieres realmente mover a esa ficha para intentar hacer algo grande y yo por ejemplo lo que dice Booper Booper yo creo que a Minnesota le puede también interesar porque que ahora Anthony Towns con Simón ojo la subida de nivel que es como lo que ha dicho ya de Indiana no sé qué de San Antonio y Mañezotas es otro igual pero es eso pero yo no no la veo mal y así que que sean bases porque Mori imagino que buscará cambiar a un base top por un base top y más no creo que la acepte River la acepte no no y te quedas con Maxi y le dirá River no yo quiero aquí un base top entonces bases tops con los que puedas digamos negociar por suerte y tal te queda Lidar y por para pedirte Simons y algo más y luego te puede quedar así que pueda salir se me ocurre Russell y no se me ocurre muchos más jugadores de base este hablo que puedan llegar a salir y que puedan llegar a interesar un poco a tal y yo creo que un paquete de Angelo Russell Juancho tampoco le viene mal a Minnesota porque a Minnesota perdón a Philadelphia porque al fin y al cabo Russell con el pick and roll es muy bueno también y tienes un anotador que luego la cabeza va como más pero tal y tienes a Juancho que para salirte de tres no es un mal jugador y por ejemplo se encajaría sí pero yo en Minnesota nunca he visto opciones de ninguna Sexton Ricard Ricky Rubio y Kevin Love Kevin Love ya por sueldo ya se va a treinta y tantos si el problema que tiene Cleveland es que mover al Love es una locura claro hostia Kevin Love y Ricky pues mira son 49 millones si no me equivoco claro por eso son 18 casi de Ricky de Ricky o sea más los 6 de Sexton ya tienes tienes ya 25 y 30 y algo ¿no? sí el año pasado cobró 31,2 así que este año le quedan 30 o sea son 47 son 52 millones no cuadra ni de broma no no pero es que Love no lo quiere nadie ya en el mercado yo este ni lo planteo por ese precio no si hiciera un buyout por 2-3 millones o por un mínimo habría muchos equipos interesados en él sí porque no pierde nada aunque las copias de en la cabeza de Love ojo un jugador con experiencia y si se te recupera bien pues mira pues eso que te llevas ¿no? con Love pero bueno aquí yo creo que sería sería hacer tal veremos lo que decimos pero es que yo creo que no queda mucha cosa a nivel de opciones por Zingis no creo que le interese para nada a Filadelfia no cero cero o sea entonces ya te quitas a ese tipo de jugadores te quitas a por Zingis Kenba ya ha firmado o sea si buscáramos bases no le interesaría creo que a Filadelfia a Kenba si a Cam tampoco creo que le interesaría demasiado no y mal estando ahí Tobías entonces me parece a mí que eso o te queda el Lillard McCollum y si el McCollum te queda sin base tienes que buscar un base porque lo pediría dos Rivers y eso y si no pues la opción D'Angelo Russell el chat se ha sembrado hoy si si hoy el chat aquí está lo suena para Lakers como todos con los como todos con que tienen edad hasta yo sueno para Lakers yo cumplo 38 unos días pues ya está pues mira estoy en el en el target de edad yo no descartaría Wario sí eso sí Wiggins y tal pero bueno tenemos no descartaría no descartaría Indiana fíjate con Brock Don tal y unos picks supongo que te meterían a Nalan para compensar el contrato y si es que Sacramento no creo que ninguna pieza le interese a Filadelfia sí Fox pero he dicho Sacramento cuando se quita Fox ni borracho y Raptor pues con todas las cagadas que ha hecho Sacramento si se quitaran ya a Fox sería para echarlos a todos a la calle queman Sacramento entera joder pues a mí lo que le han pagado un huevo teniendo en cuenta como tira a triples para mi gusto aquí a Simons o a Fox a Fox a los dos siempre hemos hablado el problema que te ha tenido Morey es que lo tenía que haber traspasado la noche de draft a Simons sí es que lo intentó lo intentó claro pero es que lo intentó pero es que si se dice que pedía cuatro picks de primera tal y cual pues claro también tienes que ser un poco realista conforme está el mercado conforme está el mercado y también lo que has devaluado el producto pero a ver la postura de Morey ha sido yo quiero un primer espada él se ha marcado dos o tres objetivos la BIN hace un tres la dos Brandy Bill y la uno LILA y ha dicho yo voy a intentar sacar un primer espada y si no espero es que hasta también pero te esperas claro pero te esperas ¿a qué? ¿a qué te ofrecerá el mercado? claro es que es de lo que estamos hablando ahora mismo no ofrece nada el mercado como tal y tienes un jugador que ha dicho que no va a volver bueno es que no coge el teléfono y los pocos que han hablado con él dicen que ya ha dicho en su entorno que no vuelve a poner un pie como en Filadelfia como jugador de Filadelfia se lo ha dicho que si tiene que tienes un marrón lo mires como lo mires no te queda otro pero aparte que eso de que el mercado no ofrece nada el mercado siempre ofrece siempre hay equipos que quieren subir sí pero el mercado ahora si tú lo quieres traspasar cuando empieza la temporada sí porque ya después cada equipo ve las carencias que tiene y a lo mejor ya ves si tienes más oportunidades pero ahora mismo ¿de lo que estamos hablando? ¿Orland tú no piensas que quiere moverse? ¿Lillard? ¿Por Simons? no, no, no no digo por Simons ¿tú crees que Porland no quiere moverse? sí pero jugar Macolum no le interesa igual Moreno quiere a Macolum es que es ver claro pero yo estoy hablando de equipos que quieran moverse para mejorar yo estoy convencido por lo que veo San Antonio estaría dispuesto por Simons a hipotecar vamos lo que hiciera faltar Sacramento necesita moverse Portland necesita moverse ¿qué más? veo para aquí Minnesota necesita moverse Pelican necesita moverse sí pero pero esos movimientos por ejemplo San Antonio dices tú que se hipotecaría a Morey le interesa algo que tengan San Antonio es que el problema está en que sea así joder por Simons cualquier equipo casi cualquier equipo pero vea quiero un paseo pero claro pero es que luego el problema está sí sí luego Morey dices San Antonio pues venga vamos a a Sacramento te mando a Buddy Hill y van a decir Morey no te mando me voy a Portland te mando a Macolum no yo quiero a Lillard sabes que es Denver pues quiero a Jokic por decir alguna cosa claro es que ese es el problema el problema que pero es que el problema es ya no sólo que le puedan ofrecer es la necesidad de cada equipo Pelican vas a juntar a Zion con Simons no en Sacramento con los pocos tiradores que tienen vas a meter a Simons no en en los Spurs vas a meter a Simons que tampoco tiene tiradores pero Aníbal tú dices Sacramento tiene pocos tiradores bueno tiene algunos no pero sí sí tiene pero no si consigues a Simons tienes la pieza angular de tu proyecto con un contrato de cuatro años ya no puedes decir es que mete a Simons y me voy a ganar a mí o no tienes un jugador que te puede cambiar el rumbo a la franquicia ya pero tú por ejemplo el Sacramento que tienes a Fox que es la otra pieza importante del equipo tampoco tira triples pero aparte de que Fox hasta ahora no demostró nada yo en la casa de Sacramento metía Fox si lo quisiera a Filalpia a mí no me gusta pero yo siempre de Sacramento daba hasta Fox creo que Sacramento ha dicho que el único jugador los únicos dos intocables son Jalibarton y Fox claro para eso me refiero te juntas con Jalibarton y Simons perfectamente pero bueno yo creo que en mi opinión de los únicos jugadores que es los únicos equipos que puede estar ahora mismo interesados en mover aquí nos dice Maizujón Fox más Gil por Simons más Milton no da Gil tiene 30 y Fox tiene 30 son 60 millones no da no da tampoco no da ni de broma dice Ángel y vamos a Sacramento no a ver es que yo creo que los únicos equipos ahora sí que se me ocurren que puedan ofrecer algo que pueda digamos serle de ayuda o interesante que pueda ser a Sixers vendría a ser esto vendría a ser Minnesota con los dos que ya hemos dicho claro si se pusiera bien Lillard pues que luego me pongo a pensar así y para intentar hacer base por base te hablo y es que no se me ocurre ningún jugador que como base pueda interesarle Simons y que a Morey le puede interesar un jugador de tal porque te puedes admirar y no es que bueno Wiggins pero claro Wiggins no es base te haría falta buscar uno no hay problema por eso pero si quieres a Morey a Morey y a Masi y a Milton de bases pero es que luego está Doc Rivers que no va a querer confiar en estos y Doc Rivers va a poner pero bueno esto da igual si tú eres el director general le pones los bases que le pone el mayor problema es haber fichado a Doc si si está claro ahí el que tendría que haber ido era el que estaba en Nets antes de que se quejaran las estrellitas Alkinson Alkinson que tiene toda la pinta de ser uno con el que los jugadores se desarrollan súper bien tiene una pinta de un entrenador con el que los jugadores se desarrollan súper bien y un año sin Irving y sin Durant un equipo que estaba para quedar para luchar por por estar ahí en playoff llegó a playoff y no hizo más mal playoff para el equipo que tenía entonces ya después nos queremos ir a otras cosas de si lo que falla es Simons no Simons a ver por quién cambiamos a Simons podemos discutirlo y podemos debatirlo todas las horas que queráis o sea es un debate que da a lo mejor para siete días sin dormir debatiéndolo haciendo cabalas de dónde dónde puede qué equipo puede necesitar a Simons ahora mismo que le venga bien para el equipo equipos que puede tenerlo como piedra angular para construir a partir de este momento alrededor de Simons pero y qué jugadores pueden encajar de ese equipo o de esos equipos para que vayan a a Fidelafia por qué equipos contenders o a punto de ser contenders o semicontenders pueden mover una de las grandes estrellas para llevarlo ahí y a precio de qué eso es un nos da para muchos programas eso está clarísimo pero hay algo que está muy claro Simons y Embiid no han tenido problemas de Simons sobre todo Simons vamos a centrarnos en él no ha tenido problemas en playoff hasta la llegada de Doug Rivers en las que ha hecho unos playoff horribles pero es que el año pasado no recuerdo yo que hiciera tan malos playoff el año anterior no jugó estaba lesionando en la burbuja se lesionó justo en la burbuja así fue en Vite que jugó el anterior perdón el anterior es el que estoy pensando yo cada año que pasa cuando son jóvenes nadie no tiene presión de ganar ahora ya según van pasando los años cada vez que tienen más presión de que tienen que ganar pero si no quiere ganar ya Morey entonces para qué estamos hablando de mover a Simons si lo que está mirando Morey es de aquí a dos tres años mueve a Invit es que no hay otra es lo más fácil puede continuar como está sí a ver dejarlo todo como está o mover a Invit y empezar a construir alrededor de de Simons son las dos opciones que tienes si quieres construir algo algo más más a largo plazo para ganar el anillo para empezar a crear una convivencia juntos de los jugadores que crees que van a poder ganar el anillo de aquí a dos tres años pues mueve a Invit intenta mover a Tobias Harris Tobias Harris le moverán en cuanto puedan no sí sí eso está clarísimo pero me refiero empieza a intentarlo ya no no empiece no es que Simons cambia de entrenador a uno que vaya vista futuro y no vista presente que yo creo que dos rivers ha ido ahí para ganar el anillo en los tres próximos años a lo máximo no fichas a dos rivers para desarrollar a dos rivers lo fichas para ganar exacto y y y empiezas a construir alrededor de Simons y juntarlo con las piezas que le vas a dar para ganar el campeonato porque Invit que llegue a tres años más este año ya ha tenido un susto a la rodilla que nos ha quedado ha tenido dos este año dos sustos en la rodilla es que al tercero cuidado al tercer toque en la rodilla cuidado esos menis que están jodidos esos menis que ya no se recuperan claro eso va a ir a peor cada año entonces lo peor que le veo yo a Invit es que al final encima se pica se calienta hace gilipolleces que hay muchas veces que es fuerte acciones que no merecen la pena mándaselo a un equipo que sea contender y que por Invit te vaya a dar algo que valga la pena pero yo no busques lo que creo es que tanto proceso y no han sabido gestionarlo bien a ver yo creo hay dos cosas que yo creo primera que el proceso se jodió cuando la NBA metió mano en él cambiando ellos al general manager que empezó el proceso y luego la segunda es que Doc el año pasado dijo que quería ganar el anillo en tres años máximo si ahora ha cambiado de idea porque sigue estando ahora están los tres juntos ahí en los nets pues yo cambiaría de general manager yo ver lo que ha hecho Danny Ainge en los Sixers no lo quiero ver saber lo que ha hecho Daniel con los Celtics amor y con los Sixers no lo quiero ver ni en cinco ni en diez años yo un equipo que no se atreve a competir lo siento pero no yo te digo que está esperando caza mayor y si le sale bien y si no pues hasta empezar a conseguir la idea era que tenían era moverlo rápido pero como no ha colado lo de Lila sobre todo que es el objetivo que tiene y según hace que la temporada bajará un poquito el nivel pero bueno ya veremos veremos yo la vista que tengo de Sixers ahora mismo es esa si Morey no se atreve a competir ya se debería ir es que no vale la pena es que todo lo que han montado esto justamente para ganar lo que no consiguió ganar con los con los Rockets y si ha mejorado el equipo en un año sí pero si no decimos que no lo haya mejorado pero decimos que sí ahora porque la primera la primera vez que junta un equipo nuevo cae en semifinales por un entrenador que no hace no cambia las cosas en la cancha pues o cambias el entrenador o te vas tú yo puedo apostar yo puedo ser lleno al manager de cualquier franquicia y apostar por un entrenador pero si ese entrenador en la primera temporada me demuestra que no me va a valer para ganar un campeonato yo lo cambio no me tiembla el pucho es mi apuesta pero yo mismo me lo cargo si me apuesta yo me lo cargo no voy a esperar yo irme para que lo cambien yo le tiro cuando fichas a un Doc Rivers lo fichas para competir o sea Doc Rivers es la imagen que tiene la NBA porque es la no sé por qué la tienen pero es la que tienen es que Doc Rivers es para ser campeón a corto plazo que luego siempre la caga pero claro es digamos ahora mismo es el entrenador con el cartel más grande digamos el entrenador en el que todo el mundo ya le exige desde el día uno o sea no le vas a pedir a Jace un kit o a no sé más allá de poco lógicamente o sea Doc Rivers lo fichas para que lo fichas y es te doy un año si quieres de tal pero el segundo año me tienes que traer el anillo si no es un fracaso porque aparte lo que estará cobrando Doc Rivers no es lo que cobra no es lo que cobra Steve Nash en Brooklyn o no es lo que cobra Malone en Denver por cierto alguna cosa este lo han traído ¿para qué? para hacer resultados a corto plazo ha perdido un año pues ahora si no me vas a dar un título en el segundo año oye apuesto por alguien para hacerlo a cinco años que me desarrolla a Maxi a Milton a los rookies este año que me desarrolle y entonces oye me lo planteo ganar de aquí a cinco años pero es que si si no es una estupidez estar pagando la burlada que estás pagando por un tío que no te va a dar el anillo ya a Doc Rivers no lo trajo Morey primer punto como que no lo trajo Morey llegó Morey y lo firmó y firmó al revés seguro si firmaron primero a Doc Rivers y porque le echaron de clip porque estaban el primer la primera el primer candidato que querían alguno de los propietarios de los Sixers era D'Antoni Mach y ya estaba acojonado entonces echaron a Doc Rivers y le ficharon era lo mejor que había en el mercado a de nombre pero para ganar la idea es para ganar y luego llegó Morey y lo ha hecho muy bien yo creo que el año pasado hizo unos movimientos muy buenos en la agencia libre este año ha sido todo muy conservado pero claro porque al final que vas a mover si estás esperando a ver que haces con Simón pues es que no tienes otra solución pero bueno si no no le gusta tampoco Dos Rivers por lo que dice Aníbal que no le tiembre el pulso y que aún con más razón si no se apuesta a mí aún me lo cargo claro claro yo pensaba que era apuesta suya es que yo creo que no si estaba yo mirando y Dos Rivers llegó el 3 de octubre y morí el 2 de noviembre un mes después claro es que tienes a un tío o sea que en un año no te ha metido en final de conferencia y tal y como acaba te ha vilipendiado a tu estrella o a tu segunda estrella o sea es aquello de decir hostia es que entonces es cárgatelo o sea encima de que no me ganas encima me la lías macho cárgate macho pues que es que es eso en el Valencia de fútbol se han cargado entrenadores por menos y no han hablado de y no han necesitado hablar de de un jugador han hablado directamente de la directiva bueno pero este año aunque yo no estoy de acuerdo de como ha hecho la cosa River tienen disculpas ha llegado el playo tienes a Envy tocado medio lesionado no estaba al 100% Simon la ha cagado con lo cual ya tienes ahí culpable número uno y tenías a Danny Green otro titular lesionado también pero si un entrenador para no tener culpa de lo que ha pasado en un partido o en una competición tiene que tirarle la culpa a un jugador cuando ha desperdiciado él tres tres ventajas de más de 20 puntos apaga y vámonos o sea yo soy fan de los entrenadores que tienen una ventaja de 20 pierden y dicen ha sido culpa mía porque no se había manejado el partido para mí uno que sale pierde tres partidos de 20 y dice no la culpa es de Simón que no mete los tiros libres y eso nos ha condenado porque es que no mete los tiros libres es que no ha sabido gestionarlo no ha sabido gestionar a dos rival en ningún momento a Ben Simón es que ya lo hemos comentado aquí hace dos o tres programas que también hemos tenido esta misma discusión y es cíclica cíclica es que no ha sabido lo que dice Aníbal sacaba el playoff y el culpable es Ben Simón cuando él tampoco ha sido gestionar en ningún momento la plantilla que tiene y la ventaja que tenía yo repito que Doc Rivers hace dos años yo encantado pero le remontamos un 3-0 y dos veces perdiendo de 18 Denver le remontó a un equipo con Kawhi con Paul George con tal o sea que no es la primera que le pasa o sea en dos años la ha pasado dos veces o sea es que ostras igual el problema igual no o sea yo tengo mi opinión y siempre lo he dicho que seguro que es dos rivers a estos filadillas lo coge otro entrenador y al menos te los planta en final de conferencia y peleando ahí o con Milwaukee o con New Jersey o sea pero los tienes ahí el problema está es que Doc Rivers da menos los dos últimos años siempre ha sido así o sea y ha tenido a los mejores Clippers de la historia y se lo han cepillado dos veces y ha tenido unos Clippers que tenía equipo para llegar a la final de conferencia estamos todos de acuerdo que tenía equipo y ha tenido como que el año pasado los Clippers tenían equipo para ganar la NBA y sudar mucho y encima no se ha querido decir es que los cuatro partidos me ha ganado el equipo contrario de París es que has llevado tu bagaje es que en cinco partidos ganando de más de 20 o de casi 20 como era con Denver los cinco partidos te los han remontado y te han dejado en la calle o sea es un sospechoso habitual o sea yo creo que ahí el problemazo es Doc Rivers y lo ha sido siempre es un tío que yo ahí viendo toda su vida de que ganó un anillo con Paul Pierce con Kevin Garnett con Ray Allen con Rajon Rondo o sea ese es el problema que vive todavía de que ganó un anillo pasa que hacía que no ganaba un anillo Celtics de Retoverback ya quedó como oh Doc Rivers pero es que ¿qué ha hecho Doc Rivers después de eso? destrozar equipos o sea ha ido destrozando franquicias 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 que destroza eso es mi opinión o sea y ahora le ha tocado a Sixers y ahora pues Sixers tiene un problema gordo porque tiene un jugador que tenía nivel pero que ahora ni el jugador quiere volver a la franquicia y posiblemente la franquicia sabe que no puede no puede reconducir a ese jugador porque tiene a San Público en contra o sea porque le han señalado a él o sea tiene su entrenador y que tu entrenador y tu estrella como es Envid hayan dicho este es el culpable hemos perdido por este pues claro a un seguidor medio que paga su abono cuando vea al señor Simons con la camiseta que encima se ha pegado unas vacaciones fotitos tal no sé qué pues claro el aficionado de medio cuando vea a entrar a Simons le pitará como poco o sea ya fuera de eso es salvando mucho la distancia ¿vale? pero es mucho tú Carlos que has visto el documental de lo de Pacers es un poco lo que dice Meta World Pace cuando termina esa temporada dice yo me voy ya no solo porque no quiera enfrentar el problema con mis compañeros es que me voy porque yo ya no podía yo veía la camiseta de Indiana y veía las escenas del pabellón de Detroit entonces me tenía que ir pues Simons mentalmente tiene que estar igual es que tiene que ver la camiseta de los Sixers y tiene que imaginarse a Doug Rivers en el esto diciendo Simons no mete ni un solo tiro libre y flatback del tiro libre y así todo el rato pues yo yo no me sentiría yo después de lo que ha dicho el entrenador hombre es que yo me hago yo hago un vídeo y quemo la camiseta el entrenador y tu compañero porque también Envid lo dijo sí 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 pero es que yo me hago el vídeo quemando yo la camiseta es que es eso es que el problema ha sido de que lo han lanzado a los leones claro él está ahí solo y no olvidemos que es un chaval de 23 años que es otra si me van a mandar a los leones me voy yo a los leones o sea voy yo con el fuego a los leones no me vienen los leones a mí que eso le pilla a un veterano con 34 años y llega allí y dice pero claro es que es un chaval de 23 años al que le han metido toda la presión de que el proceso se va a tomar por saco entre comillas porque no la metió de los libres o sea claro es un niño al que le han dicho todo es tu culpa pues entonces lógicamente o sea es que aunque el chaval quisiera volver no va a poder rendir porque esa camiseta le lo que dice Aníbal le va a dar pánico es que en el momento es que pone la situación de que coge y le dan toma un tiro libre el primer partido en Filadelfia un tiro libre con el partido igualado le tiemblan bueno las piernas y le tiembla todo es que es que es un marrón para el chaval también hay que ver otro lado es un marrón es lo que dice Ayer dice aquí le comerán vivo le tirarán todo es que es eso el problema que tienes ahora es que tienes un chaval que está acojonado por ponerse la camiseta de los Sixers pues que es normal y es un debate lo que lo que decíamos antes es un debate que quedaría para atrás llevamos una hora hablando de Sixers sí sí pero es que el problema es este el problema es que tienes un entrenador que ha tirado a los leones a un niño y claro y el chaval este pues oye por muchos asesores que tenga esa camiseta es que es joder y es un marrón y todo ha sido por coger un entrenador que franquice la que va franquice la que destroza exacto es que el el problema ahí es ese que yo creo que Morey yo yo termino el partido yo soy Morey llamo a llamo directamente a Doc Rible le digo ¿qué vas a decir en la sala de prensa? y si va a decir algo de Simons le digo no digan nada de Simons es que ya lo moveré yo si hace falta pero no digan nada de Simons porque ya te lo cargas y eso es ya eso es lo peor y cojo a Envid dice algo y le digo mañana sales y dices que te equivocaste porque lo hiciste en caliente mañana cogemos nuestro gabinete de prensa y haces una entrevista y dices Simons es el mejor compañero con el que he estado me llevo súper bien con él ayer las cosas que dije las dije en caliente y ya está Envid es un poco boca chancla sí pues eso lo sabemos a ver pero pero bueno pero es que hay mucho boca chancla en el NBA si podemos encontrar boca chancla en el NBA no acabamos pero bueno bueno vamos a ir terminando como estoy mirando sí porque se puede mostrar aquí esta mañana nuestro debate como dice Aníbal una hora hablando de Benzimos y aún no tapa más si es que no hemos dicho ni la mitad de lo que hay por eso pues bueno vas a buscar una la tengo buscada qué eficiencia qué eficiencia como siempre sabéis que nos podéis seguir en Twitch en Twitter aquí tenéis nuestros Twitter si nos queréis enviar un mail tiempoetresnb arroba jame.com en YouTube y bueno y la página web la página web que hay artículos siempre artículos interesantes y el programa haremos el oeste ¿no? haremos el power ranking del oeste sí tocará que seguro que hablamos otra vez de Filadelfia ¿no? sí al final no la semana que viene toca meter la Lakers toca meter la Lakers no porque vamos a hablar de Clippers y dos Rivers y dos Rivers dos Rivers Filadelfia Filadelfia es pésimo si no hablamos de la siloca monta un Lakers yo me voy bueno venga buen fin de semana buenas noches mira ya os dije ya que es la semana que viene no está venga buenas noches cuando tú digas Aníbal ya está ya está